Hola que pasa y bienvenidos a un directo de Final Fantasy 7 Remake, oh si Esto es un juego que desde hace mucho, mucho tiempo había querido empezar a jugar Pero por muchas cosas que sucedieron me era difícil, no podía, pero ya vamos a hacerlo por fin Después de tanto tiempo y de tantas cosas que han sucedido, vamos a hacerlo Yo sé que para ustedes puede sonar un poco exagerado, pero uff, tantas cosas que tuvieron que suceder Para que por fin pudiera empezar a jugar este juego, tantas cositas, tantos desmadres Pero por fin se cumple el sueño, ok, hay que ponerle normal Yo ya lo terminé el juego, ya lo pasé, ya sé lo que sucede Esto es más que nada para que quede ahí, que lo jugué en directo Y pues, para que aquellas personas que me han dicho que quieren verlo También puedan apreciar este juego tan hermoso, este juego tan sabrosondo Ok Ya se va a armar el remake, a huevo, ten ching Y por cierto, bienvenido al directo Si ya, ya era hora Metanme mucho, pero Al final si se va a hacer Y aquí está, tal como dije Iba a llegar un momento en el que iba a suceder Y aquí está A huevo, ten ching Claro que sí Claro que sí Hoy mismo Y por eso, pues ya estoy listo Tan listo como podré estar Hey Loleo, bienvenido al directo ¿Eres nuevo? Espera un momento Tú, a ti te reconozco el directo de, de los directos de Tenchi, ¿no? Hey Loleo, ¿cómo estás? Bienvenido al directo Espero que te guste el directo y el juego Estoy muy emocionado por jugarlo ya por fin en directo Andale, la referencia, yo te conozco Y ok Algunos a lo mejor ya saben, otros no Este juego tiene demasiada historia detrás de él O sea, no me refiero a la historia de lo que pasa dentro del juego Sino a Este juego es muy importante Es muy importante así en general Para cualquier persona a la cual le gustan los videojuegos Este juego tiene una importancia enorme Ah, pinche camión que acaba de pasar Y justo cuando estoy haciendo directo Si, este A mí, voy a ser completamente honesto No me tocó jugar el original Cuando salió Yo estaba muy joven todavía Tenía, me parece, menos de Cinco años Así que un juego como el Final Fantasy 7 original Era demasiado para mí Así que no me tocó Pero ya después Con algunos años más Pensé Bueno, este es un juego que a mucha gente le encanta Y que mucha gente aprecia demasiado Y le tiene tanto amor Así que quiero ver por qué O sea Que, andale la waifu Uf, esa es otra cosa Waifus Pero sí, este Quería ver por qué Era un juego que a tanta gente le encantaba Y entiendo 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 bien por qué Pinche tension Estamos empezando apenas Y ya está Y anda con todo Aquí lo tienen Midgar Una vista muy familiar Para la gente que ha jugado A Smash Es el estadio Que sale en Smash Midgar La cual fue una elección buenísima Ahí está Me quería callar para que llegaran La pantalla del título Así bien En toda su gloria Y Con todo su esplendor Que este juego Se me hace que se ve bastante bien Pero Imaginen ahora Cómo se verá En un Playstation 5 Uf Y no falta mucho tiempo Para que salga Todos los lunes Final Fantasy 7 A las 7 PM O en el Pacífico Para las referencias No, no, no Este Yo creo que lo voy a jugar Todos los días Gracias por jugar silencio Ah, pinche Igual Voy a hacer lo mismo Por el stream No, no Ya hice eso mucho Al inicio Cuando hacía los directos Eso lo hacía en todos los directos Hasta cuando empecé Y ahora ya Ya Fue mucho silencio Pero gracias Wally Por pasarte aquí Al directo Espero que te la pases bien ¿Cómo estamos Wally? Te extrañé Cabrón Y aquí tenemos ¿No? Los primeros personajes Que vamos a ver En este juego Nada, no, tú tranquilo Tenchi Wally es un amor Wally está jugando O sea Wally es de esas personas Que dice algo Pero es pura Es broma No, nada más Él es muy amoroso Y respetuoso Es que tú tranquilo Estaba bromeando solamente Que aquí empezamos El combate Es Se podría decir Simple Bueno, no simple Sino que al inicio Sí, al inicio Es como que No hay tanto Por aprender ¿No? Entre más juegas Sí, hay más detalles Y cosas que Puedes aprender Y hacer Pero por lo pronto Está bastante facilito ¿No? Y sí, Wally Nos ama Y nosotros La amamos A él mucho Ok Creo que se escuchó Mucho el camión Pero ni pedo Ahora, perdón Por no estar No, tú tranquilo Lionel No pasa nada Yo sé que cada Cada persona Tiene sus cosas Por hacer Y pues Tiene como que Asuntos De los cuales Ocuparse Así que no pasa nada Ok Tú tranquilo Lionel A ver Vamos a hacer esto Uh Ok Estuvo sabroso No le entiendes Nada A Final Fantasy El único que conoces Es Cloud Ok Así este Yo creo que Cloud en realidad Es el personaje Más conocido De Final Fantasy Hay muchísimos Hay bastantes Pero Sí Puedo entender Por qué Cloud es uno De aquellos Que Pues Se conoce más ¿No? Pero bueno Yo creo que Este Final Fantasy Es Un buen Final Fantasy Para empezar Para la gente Que no sabe Mucho acerca de eso Andas Pinche Yisus Ahí con su Hablando de LoL Que Claro Lionel Nosotros Te amamos Muchísimo Uso el Arriba B Así como el Smash Que dice Puedes defenderte Enemigos Ok Ok Esta es una Hay una pequeña Mecánica Que creo que El juego No te dice Pero A lo mejor Sí No recuerdo Muy bien Se me hace Que te lo dicen Pero ya Después Cuando ya Jugaste bastante Es una mecánica Interesante Ok Todavía no se puede Porque Necesitamos un Enemigo De combate Cercano Pero bueno Ya les diré De que se trata De esa pequeña Mecánica Que estaba tratando De mencionar Está lloviendo fuerte En Monterrey Si Lo malo De Está curioso Cuando hace mucho calor Como por ejemplo En verano Hay unos momentos En los que empieza A llover muy fuerte En algunos lugares Y ya cuando termina La O sea Cuando ya termina Pues de llover O lo que sea Que esté sucediendo Se pone más caliente Todavía Y eso molesta Todavía más Si Hay como un parry Aquí Que se puede hacer Firulais Ven Mi perrito Que está por allá Tratando de portarse mal Firulais Ven Ok Ahí viene para acá Y si Ah Leonel Mucho cuidado Espero que todo Esté bien ahí Donde vives Y si O sea Ah Pues Ten cuidado Si tienes que salir Nada más Mantente Sorry Estaba viendo lo que decía Y bueno Ah Ten cuidado Cuando salgas Uno nunca sabe Lo que puede pasar ¿No? Pero espero que Se mejore el clima Ahí Pero ajá Igual como hay cuarentena Pues No hay Tantas razones Por las cuales Podría salir uno Pero igual Quién sabe ¿No? Ah De repente Ocurren cosas O se tienen que hacer Cosas Muy importantes Como hacer pagos O cualquier otra cosa Ok Vamos a hablar Con estos personajes Aquí está este Que se llama Wedge Que dice Nos mantendrás A salvo Cierto Cloud Y ahí están Jesse y Vicks Que están Teniendo una conversación Ellos mismos Y aquí está Barret El cual parece Como un Gran Hijo de perra Al principio Pero Ya verás Y dice Vamos No cualquier persona Haré algo así De loco Por dinero Y Ahí me alcancé A leer lo que decía Me tardé mucho No Tenchín Aguanta Referencias De la vida real No cabrón Ya pues Dice El morenazo Dice Wedge Y ahí ven Chinga ¿No? Corriendo el cabrón Dice Es mejor que valgas El dinero Mercenario Dice Hasta el último centavo Sorry Tenchín Por olvidarte la cura Pero Cosas de la vida real Hay que mantenerlas aparte Ese ya es otro 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 pedo ¿No? Me encanta esta vista Uff Está bastante genial Vean eso O sea El detalle Yo sé que No Por ejemplo Si en la vida real Vieras así como un lugar Sobre todo Como esas ciudades Que tienen muchos edificios Se vería muy similar Nada más que Obviamente la vida real Se vería mucho más detallado ¿No? Pero aún así Yo creo que hicieron Bastante bien esto El humo Si pueden Atención Que está hasta ahí arriba El humo Se está moviendo lentamente Así que es un detalle Bastante bueno ¿Qué es lo suena? Ah Tenchín Ok Y aquí te sale Cómo hacer lock ¿No? Para enfocarte En un enemigo En específico Y no pues este Andar golpeando A lo wey A al que sea ¿No? Ups No quiere ser Lo que hay algo Que ahí te dice La barrita de abajo De la vida Del enemigo Al momento En que se llenan Queda vulnerable Y le puede hacer Más daño De lo que normalmente La harías Y hay unos enemigos Que tienen ciertos Ay cabrón Ese camión Solo muy fuerte Ok Hay unos enemigos Que tienen como que Ciertas debilidades Si explotas Esas debilidades Se llena más rápido La barrita De la parte de abajo Y Eso te ayuda bastante Hay un charge Pero un ataque fuerte Ah Hay movimientos Que son ataques Más fuertes Ahorita Cuando estemos En una pelea Lo explico Mejor eso Solamente Tendríamos que Llegar primero Pero ya estamos A punto de llegar Hay que tomar Esto de acá Estas cajas Que contienen Energía Y también Objetos Ok ok Aquí vamos Déjenme pasar Ok dice Este es un buen momento Para explicar Eso de los Hay golpes Parecidos a smash A algunos Pues obviamente No O sea De algún lugar Los tuvieron que sacar Miren En la parte de abajo Ups No le pego a nadie De donde está La barra de vida De cloud Pueden ver Que hay dos Barritas de color azul Una vez que se llena Una Puedes Hacer un ataque Más fuerte Pero encima De eso Hay Otra cosa Que es el limit El limit Si toma más tiempo De Poderse hacer No Las barritas azules Que les mencioné Pueden hacer dos cosas Una Son los ataques Fuertes Que acabo de decir Y también Cosas como magia O usar ciertos objetos Y cosas Hay Muchas cosas Que se pueden hacer Con las barritas azules Pero en si Lo más importante Son los golpes Normales Los golpes básicos Que serían estos Estos tipos de golpes Tienen dos modos Que es este El modo Punisher Que es este Con este Puedes hacer Parvis O golpes más Fuertes Aunque te mueves Más lento Y el otro modo Que no recuerdo Como se llama Que es para golpes Más rápidos Pero son más débiles Y tienes más movilidad Le pudieron haber Agrego magia A Cloud En Smash Ok mira Si te pones a pensarlo Sería como otro Robin Así que no creo Que eso hubiera sido Una buena idea A mi me parece Que Cloud Está bastante bien Así como está Y encima Eso ya tiene Ataque Bueno Un ataque Con algo de A Como se llama Un ataque Que le da Pues alcance Y para que no Sean todos sus movimientos Así de Combate cercano Así que yo creo Que está bien Y bueno Eso de la barra El limit Se carga De dos formas Una Entre más Daño haces Y entre más Daño te hacen A ti Y una conversación Que tiene Barret Y pues Cloud Y pues Resumiendo Lo que está diciendo Barret Es que Cloud Era Parte de un grupo Que se podría decir Como mercenarios Por así decirlo Que se llaman Soldier Y Cloud Era pues Parte de ellos Y le decía Barret A Cloud Que si él Él conocía Muchos reactores De Mako Mako es una energía Que Se saca De La misma esencia Del planeta Y pues bueno Eso Es un poco confuso Ahora Pero no Tanto después Ya explicarán mejor Todo esto De la historia Lo que quieren hacer aquí Es que quieren Deshacerse De esta Planta De energía ¿Por qué? Porque esta planta Está absorbiendo La esencia Del planeta Y poco a poco Pues Va a morir el planeta Si siguen haciéndolo Y por eso Están todos aquí Cloud Solamente porque Es un mercenario Y le pagaron Para hacerlo Pero los demás Si lo hacen Porque Es en lo que creen Bueno Como decía Aquí ya Mencionaron Que hay dos Ups Ya mencionaron Que hay dos Modos ¿No? De Combate Oh Falta uno Que Si Cloud Es La verdad Me parece un Personaje Que Siento que está genial Pero también Un poco enfadoso ¿No? En Smash Ok Se carga con el abajo Si Si es que estos Reactores De energía De poco a poco Se están Chingando al planeta Y ahí está Ya podemos continuar Estas pequeñas Conversaciones Que tienen de repente Los personajes Algunas no son Tan importantes Para la historia Así que no Traduzco todo ¿No? Lo que yo si considero Muy importante Es lo que van a ver Que Voy a empezar A traducir Ok Hay que continuar Y dice Jessy Bueno Conoce a Tifa ¿No? Pero Ustedes Son Cercanos Entre comillas Hay chocos Como en el minigame Ah Lo vas a ver Y aquí tenemos Unos recuerdos Parece ser De Cloud Recuerden Recuerden muy bien Esto Recuerden Perfectamente Eso que estamos Viendo Eso va a ser Muy importante En el futuro Y dice Y dice Tifa Cloud Me estás Ignorando Y se acaba ¿No? El recuerdo Y dice Cloud Tifa Y yo Y ya Los interrumpen Que Que Sin spoilers Por favor Tenchi Nada De spoilers Nada Aunque sea Mínimo spoiler Por favor No Por el bien Por el bien De Todos los que Están ahí En el chat Yo ya sé Lo que pasa Yo ya He sabido De muchas Cosas Que suceden En este Obviamente La remake Y en el juego Original Y en la precuela Ok Dice Estas ratas Del cantarilla Son los que Se hacen llamar Avalanche En este momento Estamos investigando Si pertenecen Al mismo Grupo Que trató De hacer Un atentado Contra su vida Dice Pero tranquilo Nuestro asunto No tomará Mucho tiempo ¿No? Ahorita León el chat Bueno Dice Barret Lo único Que Hace Este Rector Es absorber La energía Del planeta Y pues Ahí está ¿No? Y le preguntaba A Red Cells Lo que es El Mako ¿No? Dice El Mako Es Básicamente La vida Del planeta Dice Que El planeta Sangra Tal como Nosotros Dice ¿Qué crees Que va a pasar Cuando se acabe Todo? Dice Vas a Pretender Como que No puedes Escuchar Que el planeta Llora Y dice A mi Si me importa Y Cloud Con su actitud Dice En realidad ¿Crees que Puedes Escuchar eso? Y dice Barret Claro que sí Y dice Claro Pues necesitas Ayuda Y Barret Se enoja Y le dice Di eso de nuevo Y pues ya ¿No? Ok Ahora sí Voy a leer El chat Es La waifu Es Tifa ¿No? Cada quien Tiene su gusto En waifus Jessie Me parece Que suena Waifu También Pero Mi waifu Favorita No es Ni Jessie Ni Tifa Sin Spoilers O sea Ahorita que mencioné Eso de la waifu Sin spoilers Porque siento Tenchi Que estabas a un paso De dar otro spoiler Ah no Pero tú no has visto eso Bueno olvídalo El punto es de que Hay otro personaje Que sale después De hecho apareció Al inicio del juego Esa me parece A mi Mi waifu Favorita No Tifa Y ok Ah Tú solo quieres ver A Jessie Sin spoilers Cabrón O sea No había leído Hasta ahorita Pero Si Jessie Sin spoilers O sea No es tanto un spoiler Para la gente Que llegó a jugar El original Pero A verlo Pero en este remake Si Considero que Es mejor No mencionar nada Que haya pasado En el original Porque hay gente Que no Conoce Mucho acerca Del original ¿No? O que No lo llegó a jugar Así que Podrá considerarse Un pequeño spoiler Ok Algo que tiene Barret Es de que Entre más disparas Su Su arma Bueno Su cañón Que tiene en el brazo Se empieza a calentar Entre más se calienta Vas a tener acceso A unos Como que así ¿No? A eso que está haciendo Un montón de disparos Así Rápidos Y que están bastante Poderosos Puedes cargar Esa habilidad De poco a poco O simplemente Puedes Utilizar ataques Normales Y Solita Se carga ¿No? Entre más uses tu cañón Con Barret Cada personaje Tiene lo suyo ¿Te gusta la jugabilidad? La jugabilidad es buena La jugabilidad me parece Que es bastante divertida Llega un momento En el que si Piensas Ok Siento como que Deben agregar Un poco más de cosas Pero No O sea Llega el momento En el que Hay más cosas Y hay Mucho por hacer Quizá Ok Ahora si está bien Otra vez Pues a mi si me gusta Mucho la jugabilidad Tengo unas Pequeñas Quejas Acerca de la jugabilidad Son Pequeñísimas No las voy a mencionar Aún Las voy a mencionar Ya hasta después Pero En si la jugabilidad Me gusta mucho Me gusta bastante Solo Por ese pequeño Detalle Que tengo en mente Que no voy a mencionar Aún Probablemente Ya se den cuenta En algún momento Ustedes mismos De que es Esa pequeña Queja que tengo Que espero Que la Parte 2 Arreglen Puede que te guste El 15 Y el remake Del 7 La verdad Te voy a decir Algo de Final Fantasy 15 Yo siento Que es como Una versión Al menos En cuanto a jugabilidad Es una versión Mucho Mucho Menos Interesante De la jugabilidad De este juego Espera Me estoy regresando Si voy bien Ya no se Para donde voy Ok si voy bien Si yo siento Que la jugabilidad De Final Fantasy 15 No es Nada interesante Sobre todo Si fuiste De las personas Que llegó A jugar Final Fantasy 15 Justo cuando salió ¿Por qué? Porque cuando salió Final Fantasy 15 Era muy simple En cuanto al combate Era muy fácil No había mucho Por hacer Pero de poco a poco Le fueron agregando Actualizaciones Y otras cosas nuevas Y se volvió Más interesante Pero a mí Que me tocó Jugarlo Justo cuando salió Me pareció Que tenía Sus buenos momentos Me pareció Que tenía Cosas buenas Pero era Demasiado simple Que los 1 Está bien Aguanta No sé Ah Finche Finche Me confundí Por un momento Dije ¿Qué está hablando? Ok Dice Golpear enemigos Con ciertos ataques O Pues Tañarlos Bastante Temporalmente Los dejará Fuera de balance Y se Llena la Barrita de abajo ¿No? Y sé que Cuando pasa eso Entonces Usar habilidades O magia O lo que sea Hace que se llene Más rápido Todavía la barrita Esa habilidad Me gusta mucho De Barret Y si Puede que Muchos de ustedes Piensen Barret No quita Ni madres De daño No Barret Es un personaje Buenísimo Al inicio A mi tampoco Me gustaba Casi Barret Porque decía Wow Hace un daño De muy poquito Y no es tan fuerte Como otros personajes Pero no se dejen engañar Miren esos Pequeños números Que salen a cada rato ¿No? Parece que es poco daño Pero tomen en cuenta Cuantas veces Salen esos numeritos Son números pequeños Pero salen muchos numeritos O sea que Si los sumas todos Y si calculas En realidad Su daño es bastante bueno Ups No quiero hacer eso Su daño es bueno Su daño Al inicio A lo mejor Puede que no sea Un daño increíble Pero después Uff Es que el homie Se estaba golpeando Los lásers Ah no No lo vi Me distraje Pero si Ah Ok Eso no lo voy a traducir Porque se me hace que Es una parte Del diálogo Que Me quedé como que Ok Eso me hace Me da pena ajena Ese pequeño Pedazo de diálogo Así que no lo voy a traducir Pero Si Ah Camión Volviendo al tema De Final Fantasy XV A mi me parece al menos Que no es muy bueno Vale la pena jugarlo No Porque En cuanto a jugabilidad Con todo lo que le agregaron En las actualizaciones Y todo Siento que en realidad Puede ser divertido Puede ser entretenido Pero no creo que esté Tan bueno Si soy completamente honesto Lo jugaría No 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 Definitivamente No quiero volver a jugar Este juego Ah Pero la historia Del juego La historia del juego Empieza de forma sencilla ¿No? De hecho empiezo de una forma Bastante Buena Y Que se siente Muy refrescante Para los juegos De Final Fantasy ¿Por qué? Porque la mayoría De los juegos De Final Fantasy Empiezan con un Ah Con un tipo de Con una idea O con un objetivo Que te quedas como Que demonios Y la del 15 No La del 15 Es algo bastante sencillo Y Te quedas como Que ok Esta idea Está bien Me gusta ¿No? Porque no es como Wow Tienes que salvar A no se quien Y te tienes que convertir En Dios Para salvar a Tales personas O si no se destruye el mundo Porque la energía No se que Y Esas Historias O esos Este Esos escenarios Que te quedas como Que wow Espera Yo nada mas Quiero jugar un videojuego De fantasía No este Irme a una novela Completamente Fantasiosa En la que no sabes Ni que carajo Está pasando De tantas cosas Que suceden Eso es normalmente Como van las historias De Final Fantasy A mi me gustan Las historias De Final Fantasy No No mucho Al menos Mayoría No me gustan Casi No diría que son malas Pero diría que son Complicadas Así que Si No En cuanto a narración También Las historias De Final Fantasy Se pueden Muy confusas Y es algo Que no me gusta Pero el 15 Empieza con una historia Bastante sencilla Luego en un momento Donde se caga la historia Y se arruina Y todo se va al carajo Acabo de hablar De Final Fantasy 7 No Estaba hablando del 15 Y ahí se nota Como estás poniendo atención Ay ten ching cabrón No no La historia de este Está bien A mi me gusta Bastante la historia Del 7 Claro Siento que hay Muchas cosas Que tienes que Poner atención En este juego Para entender bien La historia O simplemente Hay muchas observaciones Que tienes que hacer Para entender Completamente todo O para quedarte Como Oh ok Esto se conecta De esa forma Con esto otro Dice Ahora veamos Si Pues Haces lo tuyo Dice Por favor Haz pues Lo que te toca Dice Ahora Prueba que eres El hombre Que Tifa Dice que eres Dice No importa lo que hagan Yo solamente estoy aquí Por el dinero Y te dice Pues haz tu maldito Trabajo Cabrón Spamer De Smash Y ya no Y va Cloud Con otra visión Ok Dice Dice Barret Que pasa Que paso Dice Cloud Estoy bien Dice Que acerca del tiempo Dice Pues Tu decides 20 minutos Me gustaría Que pusieran menos Como 10 Dice Bastante Que es la palabra Como confiado No Si Dice bastante confiado Y ahí está Dice Traidor Hijo de Bueno eso no lo dice Pero Si lo hubieran dado Suficiente tiempo Lo hubiera dicho Y aquí vamos La primera pelea De jefe De verdad Aunque este es más bien Como un subjefe Dice Como peleamos Contra esta cosa Dice Cloud Que tiene Pues una Capa de armadura Reforzada Y que pues La magia Aquí Nos ayuda Contra eso Y la música La música Ponga la atención No Voy a caer un poquito Para que puedan apreciar La música Porque la música Uff Tu favorito es el 13 Pichiguizo Si como eres troll El cabrón Ok Dice Barret Que monos es eso Dice Cloud Una barrera Dice Nunca he visto Este tipo De Sistema De defensa Y pues Y pues ahora Tenemos que adaptarnos A Oh A este Pequeño Cambio Y pues Tenemos que Enfocarnos En Ouch Esta cosita Que está acá Atrás ¿Lo ven? Ahí donde tiene el Dice 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 y que rompimos un school lo que no me gusta nada más es de que bueno, no tanto que no me gusta sino de que lo difícil se podría decir de esto es que si te pones atrás de él también te sigue pegando con sus movimientos así que no es tan sencillo como parece sorry si me quedo callado es que este juego a pesar de que ya lo jugué ya pasé esta pelea muchas veces me sigue encantando esta primera pelea me emociona bastante y tenía un rato que ya no jugaba Final Fantasy 7 pero lo empecé a jugar en directo hace poquito y me quedé como uff ok ya no sé recordé todo recordé todo y me quedé como wow este juego no cabe duda que buenísimo o sea luego no desde que empecé a jugar me emocioné porque dije oh si jugar Final Fantasy otra vez ah fuck y ese fue ok y aquí está algo que dice recibir daño y como que romper la defensa de los enemigos llena tu barra del límite dice cuando la barra está llena para usar limits no que un limit es un ataque extremadamente fuerte como dice ahí sorry por no revisar el chat es que está aquí enfocado en esto va a haber maratón de Final Fantasy 7 saben que a lo mejor y si ok cierto cuanto jugaré para el profe tangas que les parece si termino hasta cierto punto yo les digo que voy a hacer voy a tener un descanso como de 15 minutos pero voy a seguir en directo mientras está el descanso y pueden ir si quieren a comprar frituras o lo que sea a la tienda cualquier cosa para seguir aquí un buen rato en directo de Final Fantasy y bueno déjenme revisar echar lo demás no me hace poquito daño Barret parece que sí pero luego es uno de los mejores personajes no sé a lo mejor no pero sí es muy buen personaje haces que más el alave ok con limit te va a explotar ok ya va a explotar por el mil arroja bueno ahora sí voy a continuar ya que le di eso y como decía limit me encanta la música de esta pelea la primera vez que lo escuché que fue cuando anunciaron que o bueno creo que de hecho fue la primera vez que mostraron gameplay de este juego no me quejo la música va a estar buenísima si en el original la música está bastante buena de por sí ahora imagínense aquí dice claro chingatelo de una vez antes de que nos chinguen nosotros otra vez ok hay que hacer esto ah fuck no alcanzé a esquivar ok yo sé que puedo esquivar digo que puedo usar el limit de una vez pero lo que quiero es esperarme por usarlo al final uff se va a dar más genial si lo uso al final y no cuando sea que pueda crean me va a doler la pena se va a ver tan genial el final de la pelada con pum vale todo el pitch el limit oh ok como pueden ver aquí las peladas no son tan sencillas como ah ok muévete y aplasta botones para ganar no es como ok de repente va a hacer ciertos movimientos y va a tener que hacer algunas cosas para poder lidiar con este jefe o simplemente es como ok ahora tienes que aprovechar este momento para hacer algo importante o para hacer algo que va a dañar el jefe más que cualquier golpe normal bueno poniendo de una forma más sencilla el juego no es nada más como que ok es para nuevos botones y gana no tienes que pensar sobre todo cuando ya tienes más tiempo ahí en el juego cuando ya vas más de la mitad o que ya has jugado bastante es como que ok ahora sí se pone difícil y tienes que pensar bien cada movimiento ahorita que venga el jefe ok no sé quién es ese wey uso el límite de cloud el alado aguanta 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 ah fuck quiero usar el límite al final y pues lo que pasa aquí ahorita es que tiene una unidad para regenerarse el enemigo y tenemos que encontrar la forma de explotar eso esa pequeña debilidad que tiene por así decirlo que es unidad de autoregeneración para que pues deje de hacerlo podamos por fin derrotarlo y aquí ah limit perra ah mira ese maldito año uff mmm mmm ven estuvo sabroso terminar una pelea de un jefe con un límite uff 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 salió loco y ahora dice oh mierda la bomba y el anuncio que dice 20 minutos para la detonación wey y pues ha suicidado ¿no? el cangrejito este bueno es más bien como un escorpión ok nada mal y su barret ha escuchaste eso esa cosa te mostró como se hace ok barret como tú digas y pues nos vamos ¿no? nuestro equipo nos espera ¿saben? debería recuperarme la vida perfecto ahora continuamos que lento se mueven las escaleras tortura cosas extra energía y pociones bueno una poción dame la pena probablemente nada después mucho tiempo que juegas pero será un poquito útil por ahora esas pociones quise decir ah fuck vale y si si piensan que ah eso es todo lo que haces en combate no después se pueden hacer más cosas todavía pero vas desbloqueando más cosas conforme juegas ya saben ¿no? muchos de los juegos mayoría de los juegos es así entre más juegas más cosas desbloqueas y más cosas puedes hacer es que por el momento si esto es mayoría de lo que puedes hacer pero van a ver más cositas así que tengan paciencia con este juego que vamos a salvar a Jesse y si estás bien y dice Jesse se ve como que estoy bien y dice ayúdame por favor güey y dice uy mierda y dice Barrett ey nos veremos por ahí arriba cuida Jesse y dice Barrett ok y se ven por acá güey digo ok vamos 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 ok ok nos vamos nos vamos jala aplastamos dice Jesse no mires hacia atrás vamos vamos ok 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 que culeo ok dice Jesse se nos está acabando el tiempo y dice Claude cállate y apúrate y dice lo siento es que me dan me dan ansiedad dice Jesse me concentro más y pues estoy hablando wow Claude vaya hijo de perra que le dice cállate y sigue moviéndote si Claude no es como que un personaje que digas wow Claude es un tipo amable y generoso y todo no Claude al principio es un hijo de perra Claude es algo grosero si somos si somos completamente honestos por si temían si no conocían al personaje o sea Claude y pensaban que wow Claude debe ser tan generoso y tan heroico no Claude es como un mercenario muy amargado de hecho eso es un mercenario amargado al principio al menos así es así que si así es como Claude es en realidad porque mucha gente lo tiene con esa imagen gente sobre todo que no conoce mucho el personaje de Claude se tiene con esa imagen de que es wow es un héroe que es muy amable y bueno con todo el mundo no Claude es un amargado hijo de perra grosero no grosero de la misma forma que Barret pero si es como que ya saben no muy educado en cuanto ciertas cosas muere ayúdale Barret ah se murió ok ya se murió perfecto en serio o sea esto es prueba de que un juego es bastante bueno ya o sea esta parte del misión ya la he jugado varias veces al menos tres una por el demo y las demás en la primera vez que jugué este juego y la segunda que lo jugué es muy difícil esto demuestra que el juego me gusta tanto que no me importa pasar esta parte otra vez o sea yo considero este juego muy bueno y pasar esto no es problema para mi para mi en realidad es divertido jugar esto aunque ya lo haya jugado bastantes veces ok vamos a continuar hay unas cosas que solo se pueden desbloquear en modo difícil lo cual mostraré con mucho gusto pero ya una vez que termine el modo difícil porque no lo he terminado y ahorita va a ser un poco difícil hacer eso porque primero tengo que terminar este juego en directo y después ya me voy enfocado otra vez en pasarlo en el modo difícil que por cierto si pusieron atención ahí hice un parry como les dije si usan el otro modo de los de la espada ahí está ahí se vio ah pensé que tirara más energía oh no barrio te ayúdanos me encanta como ven así de brincar y órale un chingazo para que para que se calme no me había fijado oh con razón a veces me cancelaban los golpes se me olvidó que creo que esos lásers que disparan a veces te paralizan bueno un poco ah y se murió creí que iba a tomar más tiempo ok vámonos 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 quien ocupa vida barret tu ocupas vida ah no claro ocupa vida y ya saben típico de los videojuegos tienes más tiempo del que te dice ahí pero ya explotó la bomba vamos verijas a huevo que pedo tinchi bienvenido o sea ya sabes bienvenido de regreso y nada más dice este tipo señor señor por favor y ya oh ok parece que están ellos mismos encargándose de destruir lo que quedó del reactor voy a prender la luz aquí en mi casa porque ya se puso un poco oscuro aquí como tengo todo encerrado se siente algo oscuro el iphone 69 ándale pinche iphone del futuro el que sacó el gordito de la barba y dice barret vamos 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 y nada más volte a ver a cloud que estaba tranquilo casi casi quedando su dormido ahí parado y mientras barret se echa un pedo y si o sea cloud es como este personaje que se cree la gran cosa y que a veces es medio mamón o al menos al principio así es él y pues aquí vamos 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 oye si es la segunda vez que te pasa algo y si puedes caminar y si no pudiera créelo si eres el primero en saberlo en saberlo dice que lo tomaría como un sí jugaré después de la jugaré después de la precuela no por dos razones muy importantes una se ocupa espera y si ok eso fue bastante genial bueno como decía no por dos razones muy importantes una la precuela la he jugado dos veces y he visto en directo una persona jugándolo todo o sea que ya estoy ya tuve mucho de la precuela y lo otro el otro detalle es que se ocupa un emulador o simplemente el juego original de PSP capturar el juego ¿no? y pues ya sabes en este momento no tengo una PC siquiera así que sería difícil hacer eso puede ser que lo haga porque es relevante a lo que sucede en esta historia pero no sé no 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 sé a lo mejor antes de que salga la segunda parte pues intento al menos ¿no? hacerlo mejor juego Final Fantasy XIII aguanta ya esa broma ya ha expirado parece que lo logramos y con solamente unos cuantos rasguños ok y se parece creo que a lo mejor fue demasiado y me está diciendo a Jessica a lo mejor hubo una reacción con la energía Osamako y pues paso para no hacer spoilers de la precuela si no no hagas spoilers de la precuela yo ya he jugado la precuela dos veces y vi a una persona jugarse el juego entero ¿no? en directo así que por mí no hay problema los spoilers pero no los hagas ahí en el chat por gente que no conoce acerca de pues el juego ¿no? y Jesus estamos con los spoilers cabrón que ya hiciste uno hace ratito pero no voy a mencionar cuál es para no hacerlo de nuevo que sí lo creas o no hay gente que no tiene idea de cosas que suceden en el juego original si, si dijiste Jesus pero te digo no voy a mencionarlo otra vez te digo después del directo ¿qué fue lo que dijiste? ¿ah, la zona? ajá claro ah, bichis pero bueno no pasa nada ok y aquí ya estamos simplemente regresando vamos a ir a casa chéverbo ya se hizo y pues Jesus se sigue preguntando por qué la explosión fue muy grande si pusieron atención ahí en la escena se pueden dar cuenta qué es lo que sucedió pero por ahora no voy a decir nada ahí está claro este juego también tiene sus momentos en los que se pone como quiera un poquito tranquilo y un poquito menos de acción como por ejemplo ahorita ahorita nada más estamos caminando y escuchando la conversación de los personajes pero aún así pues tiene sus cosas y aquí van a colocar unos explosivos para desbloquear el camino me encanta como este tipo al final anda ahí con sus shorts de Chabelo es el hijo perdido de Chabelo y pues básicamente dice ah pues atención a todos los ciudadanos y pues dice que ha habido intrusos que detonaron una bomba dentro del reactor de energía y pues que hay varias explosiones que pasaron y muchos incendios así que pues que tenga cuidado la gente ¿no? solo dirás que Cloud si o sea eso eso es muy evidente hasta cierto punto en este juego en la primera parte del juego es muy evidente pero se vuelve mucho más evidente la segunda parte pero si tiene razón tiene razón este Tenchil y en más de una forma lo que dice es cierto pero si no hay que decir más acerca de eso porque ya entra en territorio de spoiler y pues ya ¿no? lo que está diciendo Barret es de que esto solo fue el primer reactor y el planeta solo estará salvo una vez que ya destruyen todos y se están dando cuenta que aunque las cosas pueden ser medio feas en ese momento ¿y a qué me refiero con eso? pues miren todo el desmadre que hicieron con esa explosión ¿qué sucederá cuando destruya los demás los demás reactores? pues aquí están ¿no? dándoles su plática para poder causar un impacto positivo Barret para presidente Barret Obama le dice que es el siguiente paso dice pues eso es fácil dice vamos a casa wow ok yo pensé que iba a hablar acerca de las misiones y no de esto bueno solo es de nuevo dice que nos vamos a separar y vamos a tomar el tren de regreso cuando nos veamos otra vez y pues Claude quiere su dinero pero le dice Barret que lo tendrá cuando regresen cuando regresen a la base dijo vamos por unas pizzas del Little Caesars ándale unas pizzas del Cesarín y aquí pueden observar parte del desmadre que sucedió al explotar ese rector dice no necesito decirte que es esto ¿verdad? y dice Claude por supuesto que no es materia curativa dice pues te la doy por haberme salvado la vida solamente hago mi trabajo nada más dice sí Simón dice pero tuve suerte que estuvieras ahí dice la supervivencia puede ser puede pues depender de de tu habilidad o de tu suerte dice pero no puedes depender todo el tiempo de eso y pues aquí te dice que como se usa pero yo ya sé como se usa no necesito ver nada de eso aquí está materia nueva tenemos dos ahora la de fuego y la curativa y pues ahí está y nos dio objetos extra ok y aquí ven a toda la gente eso es algo que siento que no se muestra tanto en el juego original que tanto les arruinó o afectó en las vidas a las personas después de que sucedió eso la explosión del primer reactor siento que ya sé cállate ah cabrón no está ya te estoy viendo pendeja no ya cállate ok lo que estaba diciendo ah ah si en el primer juego en el juego original si se ve como causa mucha tragedia cada vez que estoy en un reactor pero aquí se ve más todavía que en aquellos bueno que en el juego original es muy evidente aquí y te lo quieren mostrar es como ok parece que esto que estás haciendo es bueno parece que lo haces para salvar el planeta pero mira cuántas personas están muriendo y sufriendo a causa de eso mucho el juego original es pirata este no cabrón me refiero a que el final fantasy 7 nada más no el gimmick pinche jesus wey te está haciendo graciosito cabrón y pues aquí pueden ver más no de la forma en que la gente está sufriendo y algo más recuerden también esta escena que va a ser muy importante después ok voy a guardar silencio un momento para que puedan apreciar lo que sigue después y y Gracias por ver el video 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 Esto es algo Y si Me encanta Aquí Ok Hay que ver Y Y Y sirve Y sirve para tantas cosas Y Y Y Lo Y 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 Ok, ya son todos Bueno, antes de irnos Hay que revisar si hay algo por acá Cosas útiles, ¿no? Pociones Un poco más de energía O mako, bueno sí, energía o vida Ups, mataré Uh Ok, granadas Parece ser que Ahí está Oh Bueno, como estoy diciendo Parece ser que los techos están Libres, así que Esa es la ruta Que tomamos Me encanta como no les importan Las casas de las demás personas Y están disparando con todo O sea, es como que al carajo Las vidas de las personas que vienen aquí Solamente queremos deshacernos de esa De ese intruso De ese pequeño Tipo peligroso Pero al carajo Que estén en riesgo sus vidas también Ustedes no importan tanto como nuestro objetivo Es como, wow Ok Estos enemigos al principio Me parecían tan enfadosos Pero en realidad son muy fáciles de matar Los que tienen escudo ¿Por qué me parecen enfadosos? Ok Cuando veamos el siguiente enemigo de escudo Les voy a mostrar Por qué son enfadosos Solamente tengan algo de paciencia Para encontrar otro Creo que sale más adelante Así que no pasa nada Ok Hay que destruir estas cajas Ah, ahí se destruyó La acá Ahora falta esta Y de nuevo La música me encanta Bastante buena Siento que La música No la pudieron hacer mejor O sea Superó Bueno, más bien Cumplió con todas mis expectativas Y no solo eso También la superó Y mucho Ok Aquí está La razón por la cual Estos enemigos son enfadosos ¿Ven? Escudo Rebota Pero Primero Hay que deshacernos de este De aquí Perfecto Y una vez que Ya no nos enfada nadie Miren lo fácil Hacemos un parry Y fácilmente Podemos dañarlo Nada más que Pichos enfadosos Los de acá Vale Muérete Ok Ya una vez que están muertos Los enemigos que tienen Movimientos a Larga distancia Ya los demás Son una broma Otra cosa que se puede hacer En vez de hacer parry Es simplemente hacer esto Pero eso A veces puede ser Un poquito más difícil Porque Cuando Te mueves alrededor de ellos Preparan su ataque Y cuando menos se lo esperas Ya te golpearon Me encanta ese movimiento El primer Movimiento fuerte Que Consigues O sea Bueno Ahorita lo voy a hacer Pero no con el perro Lo quiero guardar Ah No se muere todo este de acá Venga O sea Y te hace el combo Y encima eso te paraliza Eso es lo que pasa Cuando no le prestas Atención Al El enemigo ese Del escudo O sea Ni le quería pegar ahí Ahí si fue un accidente Y la cagué Otra cosa Otra alternativa Es Magia Funciona mejor Si lo haces Desde un ángulo En el que No le pegas el escudo Pero aún así Está bastante Bueno ¿No? Hacer magia Contra ellos Creo que es lo Más efectivo Y lo otro es Parry Pero es un poquito Más difícil hacerlo Si hay muchos enemigos Ok 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 Va todo bien Uh ok Enemigos Bastantes enemigos Ok Y a Klaus Le vale Me importa un carajo ¿No? Él sigue como Eh No es nada Parry cabrones Otro escudo Otro escudo Pero más fuerte Uh No se murió No se murió El de aquí No quiere hacer eso Fue un accidente Jaja Que tanto Quiero que me pegue ese El escudo No te quiere pegar No te quiero pegar A ti Ok ¿Sabes qué El carajo? No ¿Ves? O sea Eso es lo que me enfada De pelear contra Varios enemigos Cuando hay uno de escudo Sobre todo Cuando hay dos de escudo Porque nada más Están enfadosos Viendo a qué hora Se meten Ahí a la pelea De interrumpir Parry Parry y Kerry ¿Pero cuál barry? Que el otro se llama Barry No barry Pero bueno Órale Te la pelaste Muere, muere, muere No Se volteó Barry, cariño Ah, bueno Dejes de venir En mis nalgas No es cierto Órale Mmm, cabrón Uh-huh Ok Y estoy adelante No dejen que escape Y dice Esperen Conozco a ese Y pues lo interrumpe Cloud ¿No? Conozco a ese ¿Crees que hay algo Eso no en su escudo? Este, güey Ey Chst Mirajas, ven Firulais Vente, güey Vente Y ahí está Se parece que Cloud No va a unirse A nosotros Después de todo Dice No hay necesidad De asumir Lo peor Estoy seguro Que está bien Y ya lo viste En acción ¿No? Dices como un ejército Él solo Y pues ahí está Hablando de ellos Digo Hablando de él Y como siempre Con sus entradas Impresionantes Dice Que estaba haciendo desmadre Con la gente de seguridad Y dice Bueno, no puedes Discutir con los resultados ¿No? Y pues Barret Tiene cabrona Nada más Y se espera Tengo una pregunta Para todos ustedes Dice Barret ¿Qué? ¿Y si alguna vez Nos ha atacado Un enemigo invisible? Y entonces Se quedan como ¿Qué? Dice Que usen como Capas Algo así Dice Que dije Que eran invisibles Dice Lo eran al inicio Pero después Los vi Una vez que ella Me tocó ¿No? Pero pues Barret Piensa que es una Aluminación Y si Está hablando De lo que sucedió Cuando salió la waifu Dice Olvidenlo Olviden que Mencione algo Dice Como sea Dice El morenazo Pero si Eso que mencionó Cloud Es algo que no sucede En lo original Y es algo Que tienen que Poner mucha atención Ok Yo creo Que una vez que ya Salgamos de El tren Vamos a tomar Un descanso Un descanso Probablemente como 15 minutos Voy a estar en directo Todavía Pero va a ser Como que Un momento para Descansar ¿No? En ese momento Lo que pueden Hacer es Como ya mencionaron Pueden ir a Comparar Cosas a la tienda Para comer Como por ejemplo Unos abritones Unas Palomitas Algunas bebidas Cosas Ya saben Bueno Dice Jesse No puedo dejar de pensar ¿Por qué la explosión Fue tan grande? No tiene sentido Y dice Claro La explosión Tuvo un tipo de reacción Con Con la energía De Mako Y se dice Que eso pensó Pero pues Aún así No debería Suceder Y ahora le está Preguntando De los enemigos Invisibles Que mencionó Clau Pero pues Ya cambió El tema Bueno El punto es De que sí A Jesse Se le hace Muy extraño Aún Que haya Estado Tan grande La explosión Dice Esta persona Que tipo De maníacos Irán tan lejos Como para explotar A un Reactor Con una bomba Se lo han Anunciado Públicamente Pero escuché Que fue Avalanche Dice En serio No eran los Terroristas Que querían matar Al presidente O sea De la compañía Dice Hey Dijo de estar Hablando Pendejadas Dice Todos saben Que Avalanche Solo le importa Salvar el planeta Y le dice Hmm Dice ¿Quién crees Que eres? Morenazo Dice Un ciudadano Ah Que sigue La ley Dice Ah ¿En serio? Y pues Ahí está Dice En mi humilde opinión Esa explosión Fue un mensaje Un mensaje A los bastardos Que están Destruyendo Nuestro planeta Dice Dice Creen que lo entendieron Sus amos O sea Los Más importantes Ahí de Shinra ¿No? Como los presidentes Dice Dice No nos someteremos A Amenaces Y no sé qué Dice Trabajaremos Por un Futuro más Pacífico Y brillante Dice Pues que Pues ahí está ¿No? Dice Oh sí Así es como Shinra Hace las cosas Si ese pedazo De diálogo Se me dice Como que Pero bueno ¿Y qué? Dice Es en lo que creemos Tenemos que Conseguir nuestra Conciencia ¿No? Dice Deberíamos irnos Y se va ¿Sí? Wow Barrett Haciéndole bullying A gente Que está Regresando A su casa En el tren Muy bien hecho Barrett Cabronazo A ver Vamos a hablar Con Barrett Escogí Escuchaste Ese tipo Dice Shinra Mi trasero Ok Aquí hay una persona Dormida Acá Como el juego Original Creo que también Había uno Malditos Camiones Bueno Hay que ver Qué pasa aquí Con Jessie Dice Hay que Pues Hacer esto ¿No? Dice ¿Sabes qué? Al demonio No voy a traducir Todo eso Bueno Y ahora le está Explicando Cómo funciona La ciudad De Midgar Y pues ya Ahí dice Que Hay como que Unas ciudades De arriba Que están Sujetadas Como por Platas gigantes ¿No? De acero Y pues que es La ciudad La parte De arriba La que está ahí Y pues Luego está La parte De la ciudad De abajo Que está Debajo De esas Platas De acero Dice Que ahí está La ruta Del tren Dice Como puedes Ver Va a Llevarnos Alrededor De ese Pilar Y pues Que ya están A la mitad Del camino Dice Que ahí Hay como Un checkpoint Donde Escanean Las identificaciones De los pasajeros Que están Ahí en El tren ¿No? Y que ahí Pueden ver Tu historia del criminal Y no sé Que tantas cosas Y que pues Lo revisan Con su Base de datos Y pues ahí está ¿No? Escaneando Las identificaciones Pero Jesse consiguió Unas identificaciones Salsas Que les ayudan Y pues ahí está Ahí se puede ver Que las identificaciones Que forjó Son buenas Dice que Pues no falta Mucho tiempo Para llegar Hacia su destino Y se va A echar Un buen vistazo Y se es por Esa gran pizza Que está en el cielo Que nosotros Los que estamos Acá abajo Pues Tenemos un tiempo Difícil Sobreviviendo ¿No? Lo que pasa Es como dije Hay como Una Unas Placas De acero Que están Como en forma De pizza Donde están Tus sectores ¿No? Y la parte De arriba Vive a toda madre Lo era el sol Tiene aire limpio Y todo Pero en la parte De abajo Le toca lo peor Lugares Todos feos Todos madreados Con aire todo Contaminado Por la energía Que usan Y pues No hay sol De verdad Simplemente es como Unos faros enormes Que usan Para emular Como si hubiera Un sol Pero no No hay En la parte De abajo No llega La luz solar Por las placas Esas de acero Que usan Para la parte De arriba De la ciudad Luego vamos A tener Un mejor Vistazo A como Está hecha La ciudad De Midgar Para que se dé Una mejor idea De la forma En la que está Estructurada Porque por lo que Mencioné Puede sonar Muy complicado Y lo comprendo O confuso Más que nada Así que no los culpo Pero después Podemos Observar Mejor Como está Hecha Esta ciudad Y pues Ahí está La gente Perdón Tiene que Gocesar Está la gente Muy emocionada Viendo a su familia Y a sus amigos Pero están así Por esa explosión Que hubo Del reactor Quieren que A lo mejor Gente pudo haber Muerto O pudo haber Salido herida Muchas personas De allá Pero pues Les da gusto Ver que La gente Este Bien Los que acaban De salir del tren Y pues ahí está Ya están celebrando Que Pues Se chingaron Al reactor Y se cae La gente Nos puede escuchar Y ahora pues ya Tiempo de celebrar Como ven Bartlett es un tipo malo Simplemente Tiene algo Contra clave Y nada más Dice Nos vemos pronto Y pues ahora Está hablando Acerca del bar De Tifa Y se no No lo mantengo Esperando Dije que Cuando lleguemos Aquí A la estación Del tren Ok Ahora No sé Quien está Todavía en el chat Que les parece Entonces un descanso De 15 minutos No voy a terminar En el stream Lo voy a dejar Así como está Nada más voy a Tomarme un descanso Como 10 15 minutos Más o menos Voy a silenciar El micrófono Y voy a dejar El stream Como tal Solamente voy a dejar De fondo Pues aquí El juego Y regreso Después de eso ¿Les parece bien? O mejor lo terminamos? Y aquí lo dejamos A la siguiente Para que no sea Tan largo ¿O qué les parece? Díganme ¿Qué opinan ustedes? Le seguimos Un rato más Y después Terminamos O simplemente Terminamos ya aquí O Como dije Tomamos un descanso Y continúo Otro momento más Que sería probablemente Como otra hora ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Díganme Díganme Porque ya no sé Quién sigue ahí Creo que puedo revisar Me parece que sí No sé Porque estoy en En celular Así que no puedo ver Quién sigue aquí ¿Toda la noche Sin pausa? No, no, no No, sí Debería tomar un descanso Aunque sea como unos Diez minutos Porque yo no puedo estar Sentado tanto tiempo Ahí en directo Llegaría un momento En el que sí me Se me haría un poquito cansado Pues ahí está Dice Estás bien Y pues ahí está Él piensa que es como una De esas personas Que se intoxica Con la energía Mako Pero no Está viendo Estas cosas Otra vez Pero no Ahora sí ya Siendo serios Jesus ¿Qué opinas entonces? Porque como dije Le puedo continuar Un poco más Hasta llegar al bar O simplemente Pues Bueno De hecho sí ya Tengo que llegar al bar ¿No? Porque ya estamos Casi ahí Pero después de llegar Al bar Puedo hacer dos cosas Una Ahí le dejamos Hasta mañana O si no Pues Toma un descanso Y continuamos Obviamente Después del descanso Y ahí está El bar De Tifa Que se llama El séptimo cielo O sea Traduciéndolo ¿No? Y ahí vamos Y ahí vamos A nuestro primer ángel ¿Qué querían? Tifa No El angelito Es la niña Que está ahí La hija de bar Cabrones Que pensaban Que estaba Llamando a la Tifa Un ángel No No cabrones Ella es un waifu No un ángel Digo Ella es una waifu No un waifu El descanso Ok 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 Y pues ahí está ¿No? Y se tifa Ok Llegaste Dice ¿Dónde conseguiste eso? No recuerdo La última vez Que vi una de verdad Y Y Checla Dice Que lindo ¿Cuándo te volviste tan considerado? Dice Un tipo puede cambiar Han pasado 5 años Y la dice Tifa Se necesita hablar con Barry Dice Ok Entra Ok ok Hasta te enamoraste Y claro Ya sé A mí también Y bueno Aquí entonces Yo creo que es el mejor lugar Para dejar esto Porque nos toca Un poquito más de historia Y ya después Queremos más acción Pero por ahora Eso es todo En cuanto a historia Ok Vamos a grabar La partida Hay que hacerlo Como dije Aquí está Cuando lo jugué Ups No quiero Mostrar spoilers A ver Guardarlo No estoy muy seguro Esperen Ok Y esto es No sé ¿Qué es eso? Ah Una vez lo grabé Lo grabé accidentalmente Aquí Ok Vamos a grabarlo aquí Para deshacerme De esa partida Que logré accidentalmente Era una incorrecta Eso de como 51 horas Es mi archivo Normal Este que está acá abajo Ahí lo Ya lo pasé el juego Y llegué al nivel máximo Y lo pasé En el modo más Bueno no lo pasé Más bien Lo estoy jugando Este en el modo más difícil Y aquí pues es el de ahorita ¿No? Ah Vean la comparación Una hora y media 51 horas Pero bueno Ok Aquí vamos a dejarlo Entonces Hay que Tomarnos un descanso ¿Qué opinas? ¿Speedrun? ¿Todo es de cero? No Este juego está muy largo Para hacer speedruns Perdón La comida Y bueno Allí eso es entonces 10 a 15 minutos Y luego lo continúo Pero de verdad Si te está interesando Y quieres seguir viendo Digo para continuarlo Si no entonces Si mejor para Tomar un poco más de tiempo Entre sesiones Porque aparte De que no quiero estar Tanto tiempo sentado Jugando Ah Siento que este tipo de juegos Se disfruta un poco más Como que Con un poquito más de espacio Entre una Entre un directo y otro Pero ok Entonces está bien 10 a 15 minutos Yo digo que lo más probable Vayan a ser como unos 12 o 13 minutos Igual Yo te aviso a ti Te mando un mensaje O algo Y aquí nos vemos Entonces 8.36 Yo digo que por ahí Como a las 8.50 A más tardar Ya empezamos Así que aquí está Voy a dejar el directo Como tal Solamente voy a desconectar El micro Y nos vemos Al rato No se vayan Bueno Obviamente Vayan a hacer lo que vayan Lo que ocupen Como ir al baño Pero tranquilos Volvemos En un rato No se vayan 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 Amén. 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 No en ese orden Primero tomé agua y luego la tiré Bueno Y se me sentí un rato en frente del ventilador Porque uff Como encerré todo lo de la casa Para que no escuchara tanto ruido Está todo muy encerrado Así que tenía que Dejar que fluya un poquito El aire Que hubiera algo de ventilación A través de la casa Ahora vamos a continuar con esto Donde nos quedamos Vamos aquí Con Tifa, Barrett y Marlene Dice si, si tu dinero Pregúntale a Tifa Ella se encarga de todo eso Dice Podrías mantenerle compañía A Marlene mientras que nos encargamos De no se que, bla bla Dice claro, Joe dice si, tu Y ahí está Marlene, vamos a ver Hola Marlene Y se va corriendo Dice, ey, que demonios crees que haces Asustando a mi hija de esa forma Dice, papá dice que nunca hable Con extraños Dice, eso es cierto Yo digo eso Que buena chica eres Recordando las lecciones de papá Y sabes que más hacen las buenas chicas Se van a la cama a tiempo Dice, vamos Dice, pero no estoy cansada Quiero hablar con papá un poco más Dice, ok Pero solamente Sucederá en esta ocasión Y dice Tifa Bueno, y que te puedo dar Dice Claude, mi dinero Sigo esperándolo Y dice Tifa Cierto Dice, más cerca de eso Dice, deberíamos hablar Afuera Oh, ok Valió madres el dinero de Claude Ok Barret, que demonios fue eso Eh, Claude no hizo nada malo Dice que eso sea una lección para ti Dice, que no quieres hablar con un niño No les, no les mires con Ojos de asesino profesional Bueno Ok Aquí está esto Se me olvidó como se llama en español Pero pues Es para reproducir música Aquí está, ¿no? El tema de Tifa Pero creo que siempre Se escucha aquí en el bar Así que No No pasa nada si lo activo Porque ya se escucha siempre Dice, antes de ir A El tema de tu dinero Hay un apartamento Ahí Bla, 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 bla Y pues quiere Que nos quedemos ahí mientras Dice que la señora Que es la dueña de las tierras Es O bueno, del lugar Es su amiga Así que pues No tendría que pagar Nada Perfecto Y pues le está preguntando De cómo les Fue En la misión Y Tifa Lamento haberte Pues involucrado en esto, ¿no? Y dice Pues Parece que es más peligroso De lo que pensé Creo que no te involucré No Y dice No, pues Claro, dice Es este El peligro es parte del trabajo Y si aparte siempre Estoy feliz de meterme Con Shinra Y dice Claude No, pues Ah Le preguntó Tifa Y te Llevaste bien con todo el mundo Y dice Claude Pues lo mejor Que Pude Y dice Tifa No, pues me alegro No eres como que Una persona muy sociable ¿No? Y dice Claude Sí, tiene razón Pues ahora están hablando todavía De El reactor Que explotó Y dice que Claude Que La mayoría de las cosas Son puras mentiras Y que Shinra Solamente está diciendo Lo que Pues Le da la gana ¿No? Y dice Tifa Entonces no estuvo tan mala Explosión Y dice Claude No, sí Sí estuvo así Tan mal Porque sí fue un desastre Fue Muy caótico Pasaron muchas cosas Y dice Tifa Aquí es donde Dermoyon Y ahora Dice Esta es tu habitación 202 No te preocupes Ya le dije a la señora La dueña de aquí Que pues Hace el que de ti ¿No? Y si lo hiciste Este Así Y bueno Ahí está O sea Y pregunta Claudia Esa habitación Dice Esa ¿Sabes qué? Se está haciendo tarde Mañana te presento A la persona De ahí Interesante Y se pueden dar cuenta Hay momentos Hay momentos en los que Ciertas texturas Se tardan un poquito En cargar Y ser medio feas Bueno Le dice Tifa Si algo Ocupas Te lo puedo conseguir Dice Mi dinero Ocupo mi dinero Y dice Tifa Bueno Me encantaría Pero pues Pues dice Que usaron Mayoría Para preparar La emisión Así que Le dio 500 pesos Nada más Dice Bueno Pues mañana Tengo que A recuperar Unos filtros Que pues Vende Y que con eso Le puede pagar El dinero Dice Pues entonces Debería pagarte También por tu ayuda Dice Olvídalo Dice Clad Nada 2000 es suficiente Dice Eso fue En lo que queramos Así que Eso será Dice Y con lo que me diste Entonces deberían 1500 Dice Tifa Eres el mejor Dice Pues nos vemos mañana Temprano en el bar Y dice Gracias por todo De no Dice Duerme bien Ok 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 Cloud no es tan malo Como parece Al menos Es bueno con la gente Que importa Ok Y aquí Vamos a ver algo Demonios Maldito camión Pero bueno Cloud está escuchando Ruidos E inmediatamente Agarra su espada Y dice Supongo que es momento Para Pues Por fin Conocer A la persona De lado Ahí está ¿No? Porque está haciendo Bastante ruido Bueno Bueno Vamos a ver Dice Ey ¿Estás bien Ahí adentro? Dice Que los voy a entrar Y se ve muy Normal La habitación Nada extraño Dice Dice Cloud y eso es muy importante también y esa persona ahí está diciendo reunión la reunión pero ya tiene que esperar que aunque no está prieto dice que le está haciendo a Marco este es su departamento y se tiene algunos problemas pero no es un tipo malo y pues ahí está mi perro que tienes es para evitar spoiler pero ya salió Sephiroth ya salió hace rato ya se vio no es un spoiler mencionar a Sephiroth no wey este wey no ha salido pero ya salió ya salió es más ha salido más veces que la otra waifu hoy sí como que ha salido más veces que la otra waifu sigue en mi corazón deberías ahí ve y esta música me encanta esto más cuando sale así que en serio el soundtrack de este juego buenísimo si Sephiroth es la waifu sí Sephiroth mejor waifu y aquí está la dueña de los departamentos wow que le pasó a tu cabello y dice ah bueno tú debes ser cloud y dice soy mal tu señora aquí la que la dueña de la casa y dice como te gustó el lugar y si te gustan las alturas no necesitan no necesitan él le dice que pues que si ocupa algo pues puede acudir a ella y dice cloud no pues por qué te importa tanto Tifa y dice pues es la hija que nunca tuve bla 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 no importa tanto anda de la abuela de Yasuo aguas porque si te avienta una un tornadito y te levanta te va a hacer la ulti y sigue la abuela de Yasuo se fue a Final Fantasy 17 la abuela de Yasuo pinche mona salida de League of Legends ok vamos directo con Tifa un gato ok Tifa ahí está dice buenos días ándale y pues ahí está la hija de Barret se ha dormido así que van a hablar despacio y ya van a hablar de negocios y ok vamos a ir a reemplazar filtros de las casas de las personas y claro está como que me encanta como claro está como que ya cállate y vamos a ir por mi dinero y dice no pues no me respiro no soy una persona de ventas solamente soy pues egg soldier y me dice no pues solamente ayúdame a que la gente cumpla con su pago pero no pero no pero no está haciendo nada él no o sea Tifa tampoco va a limpiar nada de filtros solamente los va a reemplazar ándale le dices Tifa falta mantenimiento falta mantenimiento y pues ahí está no del dinero que nos debe lo va a pues nos lo va a pagar haciéndonos o más bien dejándonos que nos quedemos con cualquier cosa que nos den aquí del dinero por los filtros aquí está la primera parada el tipo de pelo de mango chupado dice aquí está tu filtro de agua dice Tifa como se está esperándote y dice espera ¿quién es él? dice claro él se encarga de las recolecciones dice él tomará tu dinero ahí está y dice él si ocupas caliente yo soy tu hombre y dice claro en tus sueños me encanta eso y pues ahí está o sea aquí la tienda del tipo este claro es como el niño raro que lo tiene matices afeminados cuando lo conoces sí sí definitivamente es así materia de trueno pero soy codo no quiero gastar dinero al carajo sí hay que comprarla dice gracias y pues ahí está y si ocupas cualquier otra cosa pues ven para acá y dice especialmente si Tifa está contigo ok vamos a cambiar la materia hay que quitar esta de fuego y la reemplazamos por la de trueno que me gusta más adiós tipo de cabello de mango chapado Tifa alta familia y pues ahí está no dice Tifa no pues a lo mejor puede que te dé cosas gratis de vez en cuando dice pues dice Tifa a lo mejor si fueras más amable dice Cloud para conseguir cosas gratis no es mi estilo y si Cloud no es una persona muy amable que digamos como ya lo dije muchas veces Cloud no es nada amable Cloud a veces es un patán y ahí está no ahora la dueña de las casas ser amables para los feos ey pues tú eres muy amable cabrón tú solito te diste el putazo ay wey dice Tifa mi querida chica y dice oh que está haciendo él aquí dice trabajando y dice sea amable dice Cloud me está ayudando con las colecciones le vas a hablar este wey y pues ahí está no y pues ya no dice la viejita dice cuida de Tifa y dice Tifa yo me puedo cuidar sola y dice ella lo sé pero es mejor que le pase algo a él y Mati y dice pues no tiene encanto ni habilidades ni nada y dice Cloud tengo habilidades tengo mis skills y pues ahí está no y ya ahí cada vez que queramos descansar y recuperar vida y magia podemos ir ahí arriba lo cual es bueno ahora continuamos y pues ahí está no es isno que la mamá digo la abuela de Yasuo la ayudó mucho cuando apenas vino para acá Tifa y bueno vamos a un lugar más antes de terminar con esto ok corre 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 la habilidad de cargar más de 50 kilos de metal y la espada ándale todo el día digo la espalda no la espada dice este último filtro no sirvió se lo sentimos tal vez este funcionará mejor dice ahorrate tus excusas y salte dice bueno pero si pudieras pagarnos pues nos iremos se creen monos me estás cobrando producto que no funcionó dice pues este güey va a cobrarte dice oh si güey y pues le cobró todos modos y pues le está diciendo que puede echar un vistazo a las armas mientras pues porque ya terminaron de hacer lo que tienen que hacer y dice Tifa si quieres ser si quieres ser un mercenario verdad entonces tienes que empezar a conseguir conexiones dice no eres lo que haces pero espera que no le he puesto lo que dijo lo dijo muy rápido pues básicamente dice que tenemos que hacernos una reputación conseguir conexiones y pues entre mejor reputación tenemos pues conseguimos más trabajos y más conexiones lo cual lleva más trabajos todavía así está y pues ahí está ahora nos están diciendo bla 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 y ahora si tratamos de comprar un arma básicamente dice oh no tengo nada para una perra como tú este aquí por haberle cobrado por el filtro que no servía oh bueno ahora me cata las palabras que usa la verdad se ha fijado con ese texto ahí ese tipo bastante bueno ok pues aquí están estos dice oh claro quieres unirte a pues la vigilancia del vecindario eso depende que hace la vigilancia prácticamente extorsionado si dice bueno hacemos muchas cosas pero nuestra prioridad más importante es pues destruir las bestias que se meten al pueblo eso y enseñarle a la gente que vive aquí como defenderse a la madre el Big Changas ándale el Big Changas y pues está diciendo Tifa que si se une a ellos puede que consiga reputación y lo empiezan a contratar para hacer más cosas dice que ellos no le pueden pagar nada dinero pero dicen que pueden hacer otras cosas dice él oh por ejemplo que hay de tu espada podría modificarla por ti dice no gracias está bien justo así y pues ahí está ¿no? pero puede mejorar su arma no de la forma que ustedes piensan pero aquí hay unos detallitos importantes me voy a saltar el tutorial porque ya lo hice pero la espada toda rayada y toda puteada aquí vamos a saltarnos vamos a ir a mejorar armas me gusta el menú de esto me gusta bastante sé como wow que demonios está pasando y aquí está aquí puedo picarle y para mejorar el ataque que tiene la espada esto lo que hace mejora el daño del modo ese en el que da los espazos pesados y fuertes ahí está y o sea tiene diferentes cosas que puedes mejorar ¿no? pero por ahora solamente tenemos puntos para eso así que vamos a dejarlo así ahí está y pues ahí está ¿no? o sea eso sirve mucho lo de mejorar las armas universo ándale algo así y pues ahí está vamos a ignorar todo esto uh se unió a nuestro grupo Tifa y en la imagen esa de su cara se vio medio rara mostraron el cosmo de Cloud que por cierto ese menú que salió ahí de cómo mejorar el arma ponle recuérdalo porque la segunda parte de este juego ese pequeño esos pequeños universos que salieron van a ser importantes y ahora lo de Tifa a ver qué podemos mejorar magia no ataques definitivamente ¿qué más? velocidad vida máxima vamos a mejorar la velocidad perfecto ahora vámonos no recuerdo muy bien a dónde dijeron ah cierto pero todos los de marca esperen ¿cómo hacía esta cosa? aquí aquí está si lo que me gusta del minimapa es que puedes cambiar el espectro puedes poner que se vea ahí arribita si ven ahí ¿no? la parte hasta arriba de la pantalla te dice ok está así ya el objetivo si cambio eso puedo poner mejor un minimapa que ahí me indica también en dónde está el objetivo o lo puedo quitar pero depende de cada quien como sea pueden ponerlo en diferentes formas a mí me gusta más que esté el mapa para saber bien a dónde voy y dónde está mi objetivo y todo porque si pongo esta cosita nada más me parece un poco más confuso a mí aquí está nuestra primera misión vamos a encargarnos de unos cuantos monstruos que estén por aquí uh materia creo que es la de trueno ah no es de hielo bueno es el carajo acá voy a comprar una de trueno y acá hay otra aquí está dice que en ocasiones algunos enemigos a van a como que atrapar a tus aliados con movimientos que no se pueden bloquear cuando un enemigo está atrapado simplemente como que no se puede mover cambio de personaje y pues ayudales ¿no? como aquí por ejemplo de nada y aquí va Tifa y pues dice ¿no? combate cercano bla 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 nada más le dimos dos chingazos y se murió porque ya no tenía casi vida pero sí Tifa como decía ahí lo suyo es el combate cercano y tiene una habilidad muy buena muy interesante que que cambia lo que hace su habilidad en el triángulo por ejemplo los ataques normales son los de el puro cuadrado ¿ok? pero tiene una habilidad que cambia su habilidad a la habilidad que tiene en el triángulo tiene diferentes niveles por así decirlo está extraño explicar pero ya les explicaré mejor cuando estemos en la pelea porque explicarles así nada más diciéndoles pero sin mostrarles es confuso así que entremos otra pelea para que puedan ver a lo que me refiero como aquí cambiamos a Tifa si hago el triángulo hace esto sure you can pero ahora si hago esto fuck me equivoco hay movimiento ese no era bueno ya la siguiente pelea les mostraré otra vez porque me equivoco a ver a ver a ver a ver otro 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 perfecto aquí más enemigos como dije nivel 1 su triángulo hace esto wow ah no pensé que se había muerto pero no en cambio si hago esto fuck se mueve muy rápido no puedo mostrar nada de lo que quiero mostrar el punto es de que tiene un movimiento que tiene diferentes niveles y entre más niveles le subas más hace ese movimiento o bueno cambia ok nivel 2 el triángulo ah fuck se cambió la cámara vieron como se cambió la cámara justo en el momento en el que iba a hacer el movimiento que hijo de perra es el juego bueno el punto es de que ya terminamos esta misión y ya no hay nada por hacer aquí ah me gustaría meterme en una pelea más antes de regresar solo para mostrar que es lo que hace Tifa porque no el juego dijo no te jodes y me cambió la cámara y no se vio el movimiento que hizo cual es una lástima sus movimientos son geniales están bastante buenísimos me gustan mucho los movimientos de Tifa siento que es uno de los personajes más interesantes en este juego probablemente el personaje más interesante en cuanto a combate personaje muy bueno no voy a decir más en cuanto al combate de los personajes que conseguimos porque siento que se puede apreciar mejor después cuando ya tienes a todos los personajes hay una opinión que tengo que a lo mejor no le guste mucha gente pero luego ya cuando vean mucho bueno cuando vean más de cómo funcionan los demás personajes y lo que hace cada uno ya les diré qué es lo que opino de cada estilo de pelea de todos los personajes dice ya regresaste y pues ya dice Tifa nos chingamos a todos así que deberíamos estar a salvo ahora dice el Big Chong ustedes son todas unas máquinas y pues ya ahora están corriendo la palabra de que Claude es un mercenario bastante fuerte y pues ahí está ¿no? y ahora dice que pues tiene que seguir haciendo lo suyo Claude para que le llegue trabajo así lloviendo y pues sí ¿no? le dice ah parece que esa espada pues tienes mucho tiempo con ella y se dice Claude sí tengo hemos pasado por mucho ¿no? o sea la espada y ya ¿no? ahí las drogas le pegaron a Claude y dice Tifa ¿estás bien? y pues se preocupaba dice te quería preguntar después de que te fuiste del pueblo y ya le cambió el tema a Claude y dice es una larga historia y dice Tifa es un tengo tiempo ¿no? dice ¿por qué no me dices acerca de eso mientras que te consiguió más trabajo y dice Vic Changos oh eso suena genial yo iba con ustedes y bueno dice Vic dice pínsalo por un segundo no se han visto en años o sea serías como que un mal tercio ¿no? y pues ya nos dice Tifa ¿por qué no revisás las armas? el dueño pues ya escuchó acerca de ti así que puede que ya haya cambiado su opinión ¿no? vamos a ver fue ese que él le llamó perra a Claude hace rato ahora veamos lo que opina y dice espera un momento escuché que hay un mercenario que derrotará cualquier monstruo tú eres él y ya nos dice Tifa que las palabras pues se corren bastante rápido aquí ¿no? dice el tipo este ¿no? pues lo siento por lo que sucedió me pongo ansioso cuando el trabajo va lento dice pero un hombre como tú ocupa un un arma chingona ¿no? dice esta va por la casa ¿no? esta la invito yo dice y un hombre pues ahí sé que o sea que si se dan cuenta de que él usa las armas que vende él pues le va a llegar más negocio así que está funciona para ambos y aquí están los accesorios estos accesorios por el momento no siento que sean muy buenos pero voy a comprar uno por ahora nada más por la materia ¿saben que? no 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 conviene no prefiero no hacerlo ah espera eso no son los accesorios son bueno sí sí son pero más bien es armadura no accesorio porque son cosas diferentes en serio no no hay casi cosas buenas para comprar aún aumentar defensas aumentar ataques esto es bueno para Tifa vamos a comprar uno para ella y pues ahí está y ahora aquí hay algo muy interesante ups cada arma tiene una habilidad única para conseguir esa habilidad permanentemente es decir permanentemente siguen ahí abajo donde sale el nombre de la habilidad ¿no? como por ejemplo si pueden ver ahí dice algo no sé qué 100% una palomita es de que ya tenemos la habilidad de esa arma y ahora aquí dice 0% tenemos que llevarla al 100% también para que nos den permanentemente la habilidad de esa arma la tengamos equipada o no y ahora vamos a hacer esto esto tiene tres espacios de materia así que podemos poner una key extra y vamos a poner esta esta nos da la habilidad de esquivar e inmediatamente después de esquivar hace daño en un área con nuestra arma lo cual está bastante bueno está sabrosongo esto se lo vamos a ups me equivoqué esto se lo vamos a poner a tifa oh espera tengo dos no me había fijado perfecto uno para cada uno y aquí está o sea esta arma me gusta como sea me gusta el diseño simple pero sabroso y ahora para equiparnos la habilidad que tiene esa arma nueva esta la vamos a dejar esta vamos a cambiarla y magia siempre me gusta siempre me gusta tener magia aquí en pues de acceso rápido oh esperen esperen no sé si acomodé las habilidades de tifas creo que me falta una la del fuego ok perfecto y ahora si todo bien aquí está este tipo que nos da trabajo que esto ya no es muy importante pero pues está diciendo que nos tiene trabajos a nosotros y aquí está este tipo que parece que salió el juego de Nier Automata y pues ahí está no está técnicamente está analizando a Cloud como si él fuera un robot o sea este tipo no el niño se llama Charlie ese nombre me encanta el nombre Charlie y pues básicamente dice que es un interno de la división de investigaciones de Shinra y nos dio una materia para poder analizar al enemigo dice que nos dio eso para poder analizar a los enemigos y que eso le dará información para mejorar materia dice Charlie que aunque trabaja bajo Shinra su objetivo no es ayudarles sino al contrario afectarlos él se quiere poner contra ellos y pues ahí está dice Charlie ese nombre me encanta dice Charlie si no confies enme simplemente haz lo que es mejor y pues me chingas y ya pues ahí está nos da como misiones que podemos hacer no tanto como misiones sino como encargos de ah mira estudia tal cantidad de enemigos y ya una vez que lo hagas pues vienes y te puedo dar recompensas dependiendo de que pues de que es lo que hagas ¿no? como por ejemplo aquí bueno aquí está en realidad y dice tenemos que analizar a dos enemigos diferentes si me equipé la materia a ver es esta si ok perfecto ok bueno y ahora vamos a hablarle a los clientes para ver en que los podemos ayudar y empezar con las misiones hay una misión que recuerdo que está muy aburrida pero las demás mayores también si Tifa bienvenida y si tú el mercenario en el pueblo que busca trabajo ¿verdad? dice sí y en ese caso el punto se los voy a resumir hay unas ratas que entran a la tienda y dejan un desastre y destruyen cosas y a él a Cloud se le hace gracioso ¿no? pero estas ratas no son ratas normales vienen en manadas y no son ratas pequeñitas como cualquier otra que hayan visto estas uff son ratas únicas o sí pero ya verán en un momento ¿no? ¡Rata! ok vamos a analizarlas antes de que se mueran porque se mueren rápido ahí está ahí te dice la información la cantidad de vida que le quedan cuánto es su vida máxima debilidades y cuántos hemos derrotado de ese tipo de enemigo cuánto dinero sueltan experiencia y AP la AP son los puntos que se usan para mejorar ven se mueren rápido como decía AP son los puntos que se usan para mejorar las armas y derrotamos unas ratas pero esas no eran las ratas que buscábamos hay otro tipo más peligroso parecen gremlins ándale o como dices tú gremlins pero pues esas no son las ratas que buscábamos hay otras más fuertes pero pues no están en ese momento simplemente dice Tifa pues qué tal si regresamos y pues las buscamos otra vez después y ok esto nos tiene otra misión que quiere que leemos contra unas cosas que son como dragoncitos como dragones bebés uh espera tiene cosas vende cosas vende cosas algo muy importante para notar cuando vean entre paréntesis un número significa que tienen un cierto producto a un precio mejor que el precio normal y ahorita ya se agotó solamente había uno una cosita de esas si la compramos o sea que siempre que vean una cosa con el color amarillo es buena idea comprarla porque está más barata y pues si no gastan tanto dinero ok vamos a hablar con el mango chupado dice bueno las ratas eran demasiado por ustedes y pues ya no dice que se dio cuenta que matamos algunas pero pues estas no son las ratas son otras y que pues puede que las ratas tarden un poco en regresar o bueno más bien en mostrarse pero pues ahí van a estar en algún momento ok y si para esa misión a fuerzas tenemos que regresar ahí con él y luego tratar de matarlas otra vez cuando si aparezcan no sé si reconoces ese sonido si jesus esa es la música de chocobo pero esta es hip hop de chocobo lo cual tengo que admitir me parece la peor versión o una de las peores versiones del tema de chocobo en serio la odio es una de las que menos me gustan me la odio en serio odio esa versión del tema de chocobo pero luego va a salir una que me gusta bastante en este mismo juego si te digo la verdad mi versión favorita del tema de chocobo es la de final fantasy 15 eso es lo único bueno que tiene el juego la música de chocobo está buenísima ahí oh fuck se me perdió la misión que estaba haciendo lo de la rata creo que es la de aquí no creo que es la de acá ok si creo que ok hacia acá acá ok o sea he jugado esta parte del juego como dos o tres veces si dos este se ve a la tercera y siempre me sigo perdiendo en este pueblo no se escucha casi lo del juego a ver ah fuck ok ahorita voy a cambiar eso para que se escuche mejor porque si fíjate es lo que iba a preguntar pero se me olvidó de hecho se me hizo raro yo pensé que escuchaba bien porque nadie dijo nada pero si voy a fuck voy a tratar de cambiar eso ahorita que pueda no puedo en este momento porque estoy en una pelea pero si ya cuando tenga la oportunidad lo hago ok tenemos la oportunidad de mostrar los movimientos de Tifa nada más esperen un poquito ahora si nada más que deje de correr esta pinche rata me encantan los movimientos que tiene están geniales nada más que no puedo hacer el mendigo combo completo porque las mendigas ratas se la pasan moviéndose show you can ay me encanta los movimientos que tiene están geniales ven y luego está esto ah esto no era es este no es pero es cierto tampoco era use magia en vez del otro movimiento bueno no importa entonces estuvo bien me encantan los movimientos que tiene Tifa uff buenísimos y eso no es nada consigue movimientos que se ven más geniales aún así que si les gustaron esos movimientos que hizo va a conseguir muchos mejores después pero después no aún no ok voy a ver eso del sonido vamos a ver sistema opciones audio todo está al máximo creo que voy a bajar un poquito el micrófono me dice que se escuche mejor ok Jesus dame un momentito no voy a acabar el directo en nada solamente voy a quitar se va a dejar de ver por un poco pero a ver esperen donde estaba eso del micrófono te acuerdas Jesus no me acuerdo donde está ya se me olvidó que demonios a ver ah ok creo que ya lo encontré wow me acabo de dar cuenta que probablemente se escucha mucho el sonido del micrófono ok dime se escucha mejor lo del juego si 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 ya 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 lo encontré gracias Jesus se escucha más el juego ahora o crees que ocupo aumentar un poco más el micrófono o disminuir menos la sensibilidad del micrófono ok porque lo del juego ya no le puedo subir más o podría pero siento que se va a escuchar demasiado es que tú dime Jesus que opinas tú tú vas a ser el juez aquí y si creo que si está en lo del control lo que dijiste no me fijé pero ahí lo encontré ok yo voy a continuar aquí mientras tú dime si está mejor así o si quieres que se escuche más el juego o si sientes que ya no me escucho casi o tú sabes tú dime lo que creas ok y pues el tipo nos abrí la puerta para poder deshacernos de los monstruos que están aquí aunque este lugar no esté muy grande normalmente me pierdo un poquito hay muchas áreas que se ven algo similares así que se me pierde aquí el asunto ah atrapar una cloud corre Tifa corre ese ataque me gusta bastante también es el que quería hacer hace rato pero no hice porque se murieron los enemigos uy se murió ok vamos a recuperarnos algo de vida ven ven como les digo me pierdo a veces en este lugar no está tan grande pero es hay áreas que se me ven muy similares ok creo que este es nuestro objetivo es el monstruo que vinimos a destruir me encantan los golpes aéreos de Tifa también siento que son geniales eso sí a veces la cámara se vuelve un poco loca ok estuvo muy fácil no creí que fuera a ser tan sencillo mucho mejor ok pero está bien así o crees que necesito bajarle un poquito más o que opinas porque el juego puede escucharse un poco más pero va a ser la diferencia de ser bastante de hecho si o sea si aumento el sonido del juego se va a escuchar mucho más de un putazo no le puedo bajar poquito sería bastante así que tú dime está bien así o le bajo más al micrófono no me gusta como se suben a la pared porque luego es más enfadoso matarlos wow esa cámara qué demonios está pasando y si dije que tenía una pequeña queja con este juego y si son observadores se pueden dar cuenta que esa queja que tengo a veces es el combate aéreo eso y que a veces la cámara se vuelve loca que creo que ya pasó por aquí que vamos a ver el mapa que bueno hay que regresar al inicio creo que desde ahí encontramos la otra ruta para llegar hacia donde debemos llegar creo no estoy muy seguro siempre se me olvida cómo está aquí y todo en este lugar ok parece que no ok no si este lugar no me gusta mucho como dije siempre me pierdo a pesar de que no es un lugar muy grande ok a ver pasamos por aquí aquí hay dos caminos pero no podemos pasar por aquí creo porque tenemos que abrir esta área primero y parece ser que es por acá no pero ven o sea esta área no me gusta es otra pequeña queja que tengo de este juego hay unas áreas que no son muy divertidas pero no son tantas las áreas que son así solo son pocas que definitivamente por aquí no entonces lo único que queda es este lugar espera ah que imbécil creo que no me había venido por acá bueno ya descubrimos el lugar a donde ir si era por acá ok esto como pueden ver está cerrado pero lo abrimos yéndonos por el lado contrario es que hay muchos lugares que se ven muy similares y es una de las cosas que confunde aquí por eso no me gusta mucho estar en esta área eso y los enemigos aéreos los enemigos aéreos son uno de los peores enemigos que puedes encontrar en este juego porque es un poquito en favor supera contra ellos ven o sea el personaje bueno casi todos los personajes en este juego se mueven muy lentos a comparación de la velocidad a la que se mueven todos los demás personajes que vuelan es difícil mantener como que mantenerte cerca de ellos porque lo que va a ser un movimiento ya se fueran se van volando y muy rápido ok nada mal nos da la opción de regresar automáticamente hacia algún lugar donde teníamos una misión en vez de ir automáticamente digo ir manualmente pero no no queremos hacer eso a mi me gusta más en vez de regresar automáticamente ir yo solito yo solito hacerlo porque oh esperen olvidenla no quería explorar esta área pero aún no la podemos acceder bueno eso fue un desperdicio de tiempo mejor me hubiera regresado automáticamente bueno ya que me digo pilar porque siempre se me atraviesan esas cosas ven o sea y aquí el juego no está seguro si esto es combate de pues en tierra o combate aéreo porque está en una pared o sea está arriba pero está en una pared así que el juego es como que aunque el mono está en lo alto sigue tocando una superficie así que en vez de brincar y golpear automáticamente tu mono va a quedarse peleando en el piso y no le va a dar eso es una de las cosas que no me gustó del combate aéreo aquí a veces el juego no sabe decidir si tu personaje debe brincar y pegarles a los enemigos o seguir peleando en el piso mientras que el enemigo está salvo ya arriba si se fue enfadoso pero bueno no está tan mal a veces ok no recuerdo quien era la persona que nos encargó esa misión ok aquí aquí está vamos a hablar con ambos primero con Chadly vaya nombre Chadly me encanta el nombre y pues ahí está conseguimos la información que nos pidió y como recompensa nos va a dar materia nueva casi regalada 100 pesos por esta materia nueva nada mal y tiene más misiones para nosotros pero bueno en un momento revisamos eso y pues ahí está ¿no? Tifa nos dice que estuvo muy bien el trabajo bla 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 y que pues podría hacer podré vivir de eso ¿no? dice dice que Cloud podré vivir haciendo eso aquí están otras misiones aquí tenemos que pegarles enemigos que sean vulnerables a fuego hielo o electricidad simplemente explotar las debilidades elementales de enemigos esta tenemos que llenar la barrita de la presión o sea de la vulnerabilidad de 10 enemigos diferentes casi terminamos con esa misión y esta que tenemos que hacer lo mismo pero con 15 enemigos es posible hacerlas en unas cuantas misiones más así que yo creo que si vamos a cumplirlas rápido bueno aquí hay unas cuantas misiones más por hacer pero no creo que las terminemos antes de terminar este directo si la verdad me siento algo cansado porque estuve afuera estuve en el sol bastante estuve haciendo cositas que me dejaron cansado así que pues si me siento bastante cansadito así que yo creo que vamos a continuar por un momento más yo digo que una misión más y la dejamos ahí por hoy porque si me siento cansado tengo ganas me siento muy emocionado que por fin ya puedo ser directo de Final Fantasy por este control conseguí se me tardó un poco porque por razones espera no no quiero hacer eso accidentalmente activé algo que no quería hacer bueno al carajo en vez de hacer una misión haremos esto que es parte de la historia y pues decía Tifa oh mira algo está pasando y se están llevando el tipo este sin camisa porque no estoy usando camisa dice el tipo oh quítense encima no hice nada y pues le preguntó Tifa a la señora que pasó dice que alguien robó cosas para hacer explosivos y pues parece ser que Johnny fue el culpable o al menos es lo que eso cree pero pues dice Tifa tenemos que ayudarlo dice si es parte de Avalanche y si Tifa no no saben lo que no saben acerca él no sabe acerca de ellos de Avalanche pero pues dice que Johnny es un soplón y él tiene sus sospechas de que de que Tifa y Barrett y los demás son parte de Avalanche así que es mejor ayudarlo para que no esté de soplón cabrón bueno resumiendo él es un hablador y puede revelar información acerca de ellos a lo que te decía Jesus esta es la música de Chocobo versión hip hop la cual odio sufre sufre conmigo no suena tan mal ahora pero espera se pone peor si a mi tampoco me gusta esa es de las peores versiones de la música de Chocobo pero hay una muy buena después una buenísima que me quede como este me encanta y ahí está ¿no? se están llamando a Johnny y está llorando se está quejando y ya sabes ¿no? cosas de Johnny para resumirlo Johnny es un personaje bastante gracioso que se mete en muchos líos y en muchas situaciones extrañas y pues él dice que él es un ciudadano modelo pero pues dicen los oficiales estos que los ciudadanos modelos no roban cosas para hacer explosivos pero él dice que pues no él lo fue ¿no? que alguien usó su identificación y por eso parece que fue él no Tenshin no Tenshin regresas ya cuando voy a acabar el directo casi casi Tenshin y esto y esto es una de las cosas que más me gustan de este juego así no te preocupes Tenshin pero igual si un ratito más si lo acabo porque si me siento cansado aunque mañana va a haber más Final Fantasy así que no pasa nada bueno esto en el juego original había como un cristal donde guardas la partida y al tocar el cristal te recupera vida y magia y todo y esto hace lo mismo te recupera la vida y la magia pero aquí como puedes grabar en cualquier momento que quieras ya no es necesario grabarlo en un lugar en específico ¿no? de hecho al lado donde hice poción ahí en la banqueta si ven como que un pequeño como cubito parece como un cubo un cuadrado incompleto de color blanco así se ve el cristal en el juego original es una referencia a eso y aquí está esta máquina que vende cosas pero la verdad no ocupamos nada de esto así que vamos a continuar ok dice Claude déjelo ir dice ¿quién eres tú? me puedo chingar unas caguamas mientras mientras oscuro espera ¿cómo? ah o sea te refieres ahí sentado Simón ok ok estuvo bastante fácil eso y si al principio salen muchas peleas fáciles pero con el tiempo van a haber peleas que están más complicadas y que uff requieren más de pensar más ¿no? y si Tifa y ahora ¿qué hacemos? dice Claude es un soplón y se le voy a chingar pero Tifa lo detuvo dice ¿quieres vivir? entonces vete al pueblo ok me encanta como ni siquiera lo desamarraron ni le quitaron la venda y dice claro ¿estás seguro? dice es un gran riesgo dice Tifa lo sé pero pues está bien dice ¿y ellos? dice y dice Tifa Claude me estás ajustando este güey que rica waifu necesitamos irnos antes de que despiertan y si o sea Claude es frío pensaba matar a Johnny y a todos estos tipos de aquí simplemente para que no se metieran en problemas ellos y dice Tifa me preocupa Johnny y dice Claude me preocupa más nosotros tenemos que irnos ¿cierto? y dice sí y dice Claude ¿qué? y Tifa es que en realidad has cambiado y dice Claude ¿cómo? y Tifa supongo que tus ojos solían ser menos y dice Claude es el Maco soy bueno era parte de Soldier ¿no recuerdas? y es el detalle los miembros de Soldier para hacerlos más fuertes y en cierta forma quitarles humanidad los les hacían transfusiones de energía Maco por eso mayoría son como que están medio raros y medio locos y los ojos se vuelven de ese color por la transfusión de energía Maco y es a lo que se refería Claude cuando dijo que Tifa cuando Tifa dijo que sus ojos eran diferentes pero no no habla de eso Tifa Tifa habla de otras cosas esperen ah ok es aquí ok vamos una misión más una más porque eso estuvo muy rápido ah esperen no ya la terminamos solamente venimos a conseguir nuestra recompensa ok vámonos ya hay que hacer una misión más solo una ok de una vez les voy a decir no he visto a la persona que nos da la misión pero hay una misión de una niña que tiene unos gatos perdidos esa misión está tan aburrida así que esa misión no va a ser la que vamos a hacer vamos a hacer otra una que si está interesante de verdad pero vamos a aceptar la misión de la niña de los gatos de una vez y dice hola Marlene está con con ustedes y dice Tifa no dice oh ok estaba esperando que me ayudara a encontrar a mis amigos y dice Tifa conozco alguien que puede ayudarte este tipo de aquí y dice ya en serio metí la fea pinchi pinchi mamón y dice entonces déjame decirte como son tienen brazos largos y piernas y van a lugares donde hay comida y sé y lugares donde hay gente buena que les da comida y tienen caras pequeñas y dice oh si y son gatos y dice estamos buscando gatos y son amigables así que si les llamas vendrán corriendo y pues ahí está son tres dice ok yo sé donde están dos de ellos recuerdo muy bien siempre hay uno que se me olvida esperen mmm que es esta misión de aquí ah es la que acabamos de aceptar y esto a ver que misión uh hay que aceptar esa oh y tifa te avisa cuando hay un gato cerca te dice escuchaste eso siento que hay escuché como que un gato miaullar ya cambié de espada a huevo te lo perdiste vamos a enojar este wey te enchinó wey los spoilers cabrón pero si este no hay pedo no hay pedo todavía tengo la espada de hecho aquí está mira aquí está la otra pero cada arma pero cada arma te da una habilidad única la cual puedes quedarte permanentemente si usas la habilidad bastante así que y pues aquí está pues está diciendo necesitamos encontrar una llave para poder entrar al lugar y aquí encontramos la llave para poder entrar al lugar de allá que no tiene mucho sentido la llave está acá y el lugar está allá es como extraño pero bueno ya que ah bueno dice que adentro de unas cajas puede que la encontremos en estas no está no me gusta cuando se suene la pared se me hace tan enfadoso porque lo registra como si fuera a combate en tierra y no lo es están en el aire bueno en el aire si no están arriba y los monos no brincan y que pedo y su sola te tocó un equipo jugando lol todavía está aquí la habilidad de cloud con el límite de la B no exactamente de la misma manera pero sí pinche rolones ya sé y sí este pinche y sus te flameron por malo no es cierto bueno a lo mejor una madre ahí se murió wow que rápido aquí debemos encontrar esa llave que nos pidieron ok no a lo mejor está acá ok necesitamos encontrar algo para abrir esto primero ¿sera aquí? ok sí pero creo que tenemos que destruir más cajas para encontrar esa llave ah fuck la cae aguanta que pedo jesus porque porque mandas mensaje por ahí mejor mandame mensaje aquí mismo en el chat ¿dónde demonios está la maldita llave no la encuentro espera ah olvídalo este lugar me enfada tanto todos los lugares se ven iguales lo cual hace que me pierda un poquito espera está cerrado esto ok creo que no hay forma de abrir esta parte de acá no si debería pero ¿dónde demonios? este lugar siempre me aburre bueno me aburre más que nada me enfada se me hace ok no no se puede abrir esa parte ya vi pero si este lugar no me gusta es de mis lugares menos favoritos en el juego ah que es wey aquí estaba la cosa para abrir y acá está la llave aquí ajá bueno ah si 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 espera quiero agarrar esto ok materia nada no ocupamos vida tenemos casi toda la vida y toda la magia dicho si casi no uso la magia al inicio eso es hasta después que su habilidad hielo pero no tengo hielo y aquí está lo enfadoso el juego lo detecta como si estuviera en el piso porque está en una superficie pero no está en el piso está hasta arriba y como el juego detecta que es un enemigo que está en una superficie y piensa que está en el piso entonces el mono no brinca al pegar solamente se queda pegando ahí al nivel del piso y no le alcanzo a dar y eso es lo malo y eso es lo malo que tiene este juego en cuanto a las batallas aéreas ok aquí está nuestro objetivo pero antes de pelear contra él ahora sí vení está demasiado alto que ah ok estaba a punto de decir que está demasiado alto que ni siquiera puede brincar hasta allá para pegarle fuck wow esa cámara no bájate cabrón oh wow no pinche mono porque no te bajas ok esa baja no es la arteja voladora andale es como un dragoncito ok vamos a regresar ok yo creo que esta ya es la última misión solamente quiere coger nuestra recompensa y ya ah no falta otra parte de la misión creo que no si fue toda la misión pensé que faltaba más ya se si entendimos quién era si no no me imaginé dije si ok solo nos queda saben que al carajo vamos a terminar todas las misiones parece ser que solo nos queda una misión por hacer y es rápida necesitamos encontrar a los malditos gatos y acá hay uno en el bar de tifa de hecho desde aquí se ve el cabrón y el otro está escondido pero no es un escondite wow es el único malo que tiene bueno una de las pocas cosas malas que tiene el juego que a veces se tarda un poco en cargar las texturas y se ve horrible en algunos momentos como ahí la madera que parecía como que la sacaron de un juego de playstation 1 ok ahora vamos al escondite a encontrar al otro gato a ver si recuerdo dónde está el escondite porque siempre se me olvida ok ya recuerdo dónde está le falta le falta modema to play ok no entiendo la no entendí qué pedo con eso bueno hay que continuar al escondite donde están los gatos es por acá ah fuck otra misión creo y ahí está una mujer con pelo de mango chupado ah y nos está diciendo ah hay un gato quiero agarrarlo pero no puedo no ok ya no entendí eso último ah ok la mona que se parece a alguien si no creo que se parezca tanto a esta se parecía más la otra ah se atró con el gato ah el gato dijo no bloqueado perra y pues ahí está no antes de regresar quiero explorar un poco porque aquí hay algo yeah a ver ok dos objetos nada mal no son objetos muy chingones pero algo es algo ah se me perdió la salida oh sí aquí está ok hay que continuar donde esta que mision es esta ok el carajo podemos hacer todas las misiones antes de terminar el directo de todos modos no va a tomar mucho tiempo ya ya encontramos a los gatos solamente nos falta ir por nuestra recompensa y hacer una misión más es que hay una mamá ah un mamá un mamá de que el play 5 es un mamá ah eso ok 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 si ya si se me olvidó eso no me acordaba pero si ya ya se que te refieres y también ponían a caiba con que su ropa se parecía al playstation 5 y un chingo de mamás nada más que esos memes ya quedaron en el olvido ya se acabó la curilla ok hay que aceptar la última misión y terminamos ok una misión más un monstruo que en modo difícil es bastante difícil pero en este modo o sea en el normal está bastante fácil a regisos compranle un un referee a al tenchin digo un un xbox a como se llama esa madre xbox x xbox x x no se que xbox x69 x o quien sabe como le hayan puesto de nombre el xbox x x 69 x x x Oh, fuck Eso quito mucho Pensé que no iba a quitar tanto Ok, dice Oh, primera vez que me quedo con tan poquita vida Nunca había tenido problema de vida Hasta ahorita, hasta ahorita me salió el mensaje Hey, ten cuidado con tu vida Voy aquí, hijo de perra Literal, hijo de perra Ándale, el Xbox XXX XX69 Edición lubricada Y mamada y perforada Murido, no, no, no No, no, me la peló el pinche perrito Y tú también, Jesus Estoy vivo, cabrón Me la piscaron ambos Por la madre me voy a morir Con el frijal, entándale O sea He jugado a esta madre en modo difícil No me voy a morir O sea, puede que sí me muera, ¿no? En algún momento Pero no va a ser fácil que me muera O es porque me distraje O simplemente porque Me confié Pero es difícil que me vaya a morir En esta madre, estando en modo normal Ya cuando te das cuenta Mó normal es una broma El modo difícil Uf Hay unos Jefes que aquí son fáciles Pero el modo difícil Son Una pesadilla Ah, fuck Murido, no me he fijado Oh Uh Uh Uh, perra Si me vuelvo a tener Un program sonido Este wey, que pedo O sea, no sé si quiero Que decirte No sé si empezar con Tú como carajos Sabes que significa eso Para empezar eso, lo segundo es Que demonios pasa contigo ¿A quién se le ocurre decir eso? Ah, bueno Ok Ya nos deshicimos De esa cosa Que pedo ten chido Ok, bueno Ahora Ya Terminamos Con las misiones Opcionales, son todas Y ahí está Bla, 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 gracias Tifa, bla, 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 bla Bla, 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 bla ¿Sugiero un reto yo? ¿De qué? No, o sea Esa madre no es un reto Esa madre es un pinche castigo divino Reto No mames Ter un pinche Laborazonal No es un reto cabrón Esa madre es un pinche castigo divino Te lo juro Es más, si quieren Cuando ya tenga más materia Pueden decirme, ¿sabes qué? Pues usa tal materia Que es menos efectiva contra ciertos jefes O no sé, algo Que vuelva el juego más difícil e interesante Pero no que Piche, que me saque el ano Y que lo traiga colgando O algo así Eso está muy jodido y muy extraño No me está en chin, eso ya es demasiado cabrón Eso es mucho Sí, sí, no, eso Eso no creo que sea posible Hacer Ok, no recuerdo qué es esto de acá Pero me está indicando que aquí puedo ir Así que hay que revisarlo Rápido Carne molida Esto no es un reto cabrón No va a decir feo contigo Ok Uh, la abuela de Yasuo Ok Ok Ok, quiere que cambiemos los filtros De nuestros cuartos Y ahora está hablando de Tifa Que cuando habla contigo En realidad le pones atención O no O simplemente Pues le sigues la cura Y es como Wow Gracias señora Eh Y pues ahí está Para cambiar los filtros ¿Qué pedo con esos supuestos retos eh? Esos más son del diablo cabrones Ya ves Las gráficas de Playstation 1 La puerta se veía bien rara la textura Imagina al güey que desarrollé esa parte Para que la La de skip Es que no le hice skip cabrón Nada más Lo leí rápido Igual ya he visto eso Dos veces Bueno, tres con esto Retos para sí O sea, esa mano está Está como el güey De la jarra de vidrio De la botellita esa de vidrio No voy a decir exactamente Qué pasa Pero me imagino Que ambos lo han visto Así que Eso será suficiente Suficientes pistas Una persona Un hombre Y un jarrón de vidrio Este güey Un hombre Y un prolaccional No mames Este chique Pero Ya voy a dejar de hablar De estas pendejadas No me vayan a banear O no sé algo Ok Ya terminamos Y dice Tifa Entonces Después de que te fuiste Del pueblo Y dice Y dice Tifa Te di chance Hace rato Pero no ahora Sí, sí Ya sabemos Y bueno Dice Claro Bueno Cuando éramos pequeños Todo el mundo Quiere ser Parte de Soldier ¿Verdad? Dice Sí Recuerdo que había noticias Todos los días Cerca de ellos Dice La cosa es Cuando por fin Logré ser parte de Soldier Ya no ocupaban héroes Dice No era como lo soñábamos Solo era Trabajar para Shinra Y Pues ahí se quedó ¿No? No completó su pensamiento Dice Tifa Lo siento Sé que es un tema delicado Dice Claro No es exactamente Un tema interesante Dice Especialmente Con alguien Que no has visto En mucho tiempo Tifa Lo entiendo Que conversación Tan extraña Y si aún así Es algo gracioso Nosotros separándonos Pensando que Ahí terminó Y que nunca nos veríamos Y aquí De todos los lugares Nos vemos de nuevo Y sabes qué Deberíamos celebrar Hay que vestirnos bien Y Pues salir Al pueblo Dice Claro ¿En serio? Dice Tifa Sí ¿Por qué no? Sería divertido Dice Claro Al menos tienes ropa Diferente Dice Tifa No Nada como elegante Pero se me ocurrirá algo Dice ¿Qué crees que me quedaría? Esto Se los dejo A ustedes Pero no la opción Del medio La opción del medio Ya la vi Escojan esto O escojan esto Cualquiera De estos dos Ok Vamos a una votación ¿Qué dice Jesus? Tenchin ya Votó Ahora Depende de lo que digan Los dos Vamos a hacer Puede ser un ¿Cómo se llama? Voy a aventar una moneda Si Jesus se tarda Se la peló Y ganó Tenchin Ok 15 segundos Para Jesus Si no dice nada Ganó Tenchin Uno Dos Tres Ok Ahora Escoge Tu Tenchin Porque fuiste el primero Águila O Sol Lo Que no escojas Le va a tocar a Jesus Y el que gane Escoge ¿Qué? Ok Cara Sol O Pues Otra vez Cara o Sol Tenchin Dime otra vez Cara Ok Aunque es Águila o Sol Pendejo No Cara o Sol Ok Diste cara Ahí se escucha la moneda Están de vueltas Están de vueltas A ver que salió Salió Y salió águila Chingas madre Y tú dijiste cara Es este águila O Sol No espera Dijiste cara Espera Cara cuál es Es águila Cara o cara Ya no sé cuál es cuál Espera Ganaste o no Salió águila Porque tú dijiste cara Y no sé si sol Por qué sol Si no parece Bueno Por qué cara Si no hay ninguna puta cara Ok Ganó Jesus Parece ser ¿No? Es águila Ya no sé cuál es cuál O sea Otra vez Una más Porque no sé cuál es cuál Águila O Sol Sol es el número ¿No? Porque cara Hasta donde yo sé No hay cara Cara es en las monedas Americanas Cara es igual a sol O sea Ok perdiste Ganó Jesus Está bien Vamos a escoger Lo que quiso Jesus Algo refinado Dice Cla Dice sí Supongo que ya no somos Niños Sorry Tenchin Te iba a mandar foto Para probar Y dije nada Qué flojera No puedo leer el chat Si mando la foto Porque me tengo que meter Ya sabes ¿No? Otra aplicación Ahí está ¿No? Ya quedaron Ahí como va a ser Y eso va a afectar En algo Muy importante después ¿Qué van a decir? Esta decisión Y pues ahí está ¿No? Ahora Tifa Dice que vayamos Hacia el bar Dice ¿No necesitas un descanso? Dice en realidad Me estoy sintiendo Bastante bien Dice la viejita O sea la abuela de Yasuo No siempre tiene razón ¿Sabes? Tiene razón Yasuo Digo la abuela de Yasuo Nunca tiene razón Se preguntan ¿Cuál es la abuela de Yasuo? Vamos a verla Esta de aquí Es la abuela de Yasuo Por razones obvias ¿No? Dice ok Ya cambiamos los filtros Así que vamos a regresar al bar Dice cuídense ustedes dos Y pues ahí está ¿No? Uy me dio algo Por ayudar No voy a leer eso Pero Ese cabello me recuerda A fallar espadazos con la Q Y a fallar tornados Y a utilizar la ulti Solo cuando tu support O cualquier otro de tu equipo Levanta al enemigo Porque tú no sabes Atinar tornados O sea no tú Tenchin Sino cualquier persona Que usa Yasuo Hasaki A la verga Ay no Ay wey Soy un mono Que usan los bronces En League of Legends Ay wey Y mi carnal Se va a unir A la lista de personajes ¿Saben? Me siento con más energía Después de reírme ¿Les parece si seguimos Un rato más? O si ya lo acabamos ahí Y le seguimos mejor Mañana ¿Hasta aquí? Ok Está bien Si porque Me sentía cansado Pero mi energía otra vez Está mamada Pero si ya Tenemos tres horas Con veinte casi ¿Otra hora? Ok Si o no Si o no Si me dicen que si Puedo seguir A lo mejor Una hora más Para que se hagan cuatro Hasta aquí es la frase Ah ok No sabía que decía eso Ah bueno Chingue su madre Vamos a A continuar Entonces Chingue su madre A petición de Tenchin Vamos a continuar Ya continuamos una vez A petición de Jesus Así que ahí está Para que no se me ponga Delicado Que no wey No lo dijiste Por mi también Que le siga Arre También Jesus dice que le siga Ok Ahora entonces Esa petición de los dos Por mis dos amores Mi nalga derecha Y mi nalga izquierda Y yo soy el ano Hasta que me Me duerma No tampoco wey No me puedo quedar Durmiendo en directo Esa madre es mala No me Me banean En serio Si hago eso Que no tengo La bolsa llena Este wey La bolsa llena De tamales O de que wey Dice Crees que te quedarás Por mucho tiempo Por aquí Dice tal vez Trabajaré Algo de tiempo Y Guardaré dinero O más bien Ahorraré dinero Porque o sea Tifa sabe que Claro en algún momento Se quiere ir Vamos a seguir Con la historia Entonces principal La bolsa llena De gritos Ah bueno Entonces si Ok Hay que continuar Con la historia Dice ok Te quieres Ah ok Si Leí mal lo que Me dijo Ah Lo confundí Y ahí está Y aquí vemos A Barrett Y a Marlene Saliendo de Su guarida Dice Se divirtieron Dice Barrett Los ocupo Allá abajo Dice Tifa En este momento Entonces el plan Es Dice Barrett Marlene Quieres ir Por allá No sé qué Dice Ok Y me dice Ahí está No Están planeando Su siguiente misión Y dice Claro Antes de que lo hagas Acerca de mi dinero Dice Barrett Te daré tu dinero Así que cállate Y no sé qué Y me dice Ahí está ¿No? Barrett Básicamente le está diciendo Mueve las Tifa No literalmente Que las mueva Pero que sí se apure Y sí Esto también sale En el original Y Tifa Lo siento De verdad No debería tomar Mucho tiempo Mientras tanto Dice Toma un asiento Ok Dice ¿Qué será? Algo Pesado Algo Cabrón Dice Algo Que esté Poderoso Y Amargo ¿Saben? Hay una escena Que quitaron Del juego Original Y en este No lo pusieron En el Remake Y esa escena Consiste en Marlene Haciendo una bebida Alcohólica Por aquí Y por aquí Ya no sale Eso Los clamatos Andale Unos pinches Clamatos Dice Bueno La mayoría De la gente Dirían algo lindo En este momento Dice Claro Estoy seguro Que lo harían Wow Que hijo de perra Dice Ah pero Eres un cliente Más Discerniente En tal caso Dice El especial De la casa El cañón Cosmo Eso es muy importante El nombre De esa bebida Recuérdenla Dice Claro Hermoso Y pues ya ¿No? Se va ¿Por qué salió rojo? Porque era otra bebida Wey Que recuerden El nombre De esa bebida Es importante Luego verán Juguet Granada Andale Oh Viste las noticias Y pues No importa mucho Lo que está diciendo Básicamente está hablando De la explosión Bla bla ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Ella? Ah Ah la bebida Es Cosmo Cañón O en español Cañón Cosmo Recuerden ese nombre Porque la segunda parte Va a importar Tiene una razón Muy importante De ser Ese nombre Y pues ahí está ¿No? Está hablando De la siguiente misión Que pues Consiste en Tifa Tifa uniéndose a la misión La que sigue ¿No? Porque la que ya hicimos No Ella nos unió Éramos nosotros Nada más Y pues ahí está ¿No? Va a la guarida También Con los demás Y pues dice Claro Aún puedo matar Algo de tiempo Oh sí Y yo sé Las mejores formas De hacerlo Una es esta Y aquí va la canción De Chocobo El tema de Chocobo De este juego Que no me gustó Hip hop De Chocobo Escúchela Si A mí tampoco Me gusta Esa versión Es una de las Que menos me gustan Así que vamos A cambiar de música Y Algo Bastante interesante Oh Ah bueno Esto Que salió En el trailer Que mostraron Que mostraron Cuando Mostraron Gameplay de Final Fantasy 7 Y aquí está Este juego Está interesante Está divertido Me recuerdo Cómo se jugaba Ok ya recordé La cagué Wow Estuvo malísimo Hay que Hay que intentarlo Desde el principio Ok No es necesario Ganar Con el puntaje Más alto Pero si consigues Algo bueno Por hacerlo Así que Vamos a intentarlo Por un momento Olvidé Cómo se jugaba Por eso La cagué De la peor forma Ok Eso no estuvo Muy bueno Así que De modo Ok Eso estuvo Perfecto Ok Y la cagué Por poquito Pero bueno Está bien No La cagué Por un poquito Más Tan fácil Que me pareció Conseguir Un puntuaje Perfecto En mi otro Archivo Y aquí Lo estoy cagando De la peor manera Ok Eso estuvo Muy mal No Me voló Lo sé otra vez Ok Mi puntuaje Va a ser un asco Pero ya que Ok Estuvo muy bien Uff Y la animación De ese último Me gusta Por el ángulo Y todo Sería genial Y solamente Un minijuego Pero bueno Uff Este puntuaje Fue un asco Malísimo Big Changas Es el que tiene El mejor Puntaje Aquí Vamos a intentar Puntaje Perfecto Que ya lo hice Yo En mi propio Archivo Pero Solamente Para mostrar Que si puedo Hacerlo Otra vez Le gano A huevo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Soy el machín Tengo que poder Y ya la cagué Ok Vamos a empezar Otra vez Eso estuvo Muy mal El Big Changas Si O sea El Big Changas Tiene sus skills Pues Me encanta La atención A los detalles Aquí No era necesario Ponerle Los hoyos A Aquí A la cosa Esta de tirar Blanco Pero lo hicieron De todos modos Ok Tres Perfectos Klaus No tiene Más trajes Dice Afortunadamente No En el juego Original No los tuvo La razón Por la cual Tiene Otro traje En Smash Es por Una película Que hubo Una película No muy buena Por cierto De hecho Una película Bastante mala Pero Bueno Ya que no Así son las cosas Ja La cagué Ah no Si estuvo bien Ok Ah Oh Me pasé Por el puntaje Fuck Espera Que demonios 35 puntos Como voy a poner 35 puntos Aquí Si Ok Ah Vale Ok Oh Me pasé Por muchos Me pasé Creo que Por tres Dardos Pero no Cloud no tiene Más trajes De hecho Eso sería Una idea Malísima Si me pasé Por Por dos Por dos Dardos Si hubiera tenido Siete hubiera sido Perfecto Pero bueno Creo que hasta con ocho Le puedo ganar Al Big Changos No Cloud no tiene Más trajes Al menos en esta parte No sé si en la segunda Le pongan más Pero En el original No tenía muchos trajes De hecho No tiene trajes Así que No tiene sentido Que le pongan Trajes aquí A Cloud De hecho eso estaría extraño Pero bueno Quién sabe si en la segunda parte Le pongan trajes A Cloud Entonces los de Smash Si o sea Yo sé que los de Smash Se ven bien Que es El original Y el de la película El de ¿Cómo se llama esta película? Advent Si Advent Children La película La animación está buena Y todo Pero la película No está muy Bien que digamos Los personajes Los arruinan En esa película Personajes muy bien Hechos Y muy buenos La cagué Ya no va a ser Puntaje perfecto Pero creo que aún así Podemos ganar No La cagué otra vez No Y Por muy poquito Y casi ganaba Pero la cagué No sé Qué sucedió O no Puede que gane Ok No No gane Es que depende El puntuaje Pero más que nada Son los dardos Pero el pinche Big Chunks Nos ganó Ok Una más Yo creo que ahora sí Lo podemos tener Puntaje perfecto Ah ya la cagué Ah no No la cagué Pensé que la había cagado Sentí como que Lo aventé mal Uh Ese estuvo muy bien No pudo haber salido Mejor ese Tío Ok También estuvo bien Y si Si piensan que nada más Es mover la palanca Lo pendejo Y disparar En el momento correcto No Tienes que ser ambas Tienes que mover la palanca Y disparar En el momento correcto Porque La palanca se mueve sola O sea El juego te jode El juego es como que Ah Pensabas que ibas a ganar No No eres pendejo Se te va a mover solito El cursor Ya la ve ¿Qué? No Váense al carajo Otra vez Aprieto el culo y grito Para más precisión Cierto Muy buen consejo El de Jesus Creo que es el mejor consejo Que me han dado En toda mi vida Nacho Uy Funcionó Nacho No la cae Ok Ya voy a dejar De ser esa mamada Se me distrae A ver Ok Primer tiro Perfecto Ah Ese me estuvo Más difícil de calcular Se me volvió Bien cabrón Ok Va bien Uy Apenas Pensé que le iba a cagar Uff Casi le ha cagado Pero no Ay no mames Siempre me pasa La misma mamada Ay ya la cae La tiré En un lugar Muy culerísimo Siempre Falla El último Puto tiro Bienvenidos a los Dogtops Son los Este wey No se que son los Dogtops En cuanto a Youtubers Y cosas de Youtube No veo mucho Veo muy poquitas Cosas Es que no se que es Esa madre O es mas No se si quieres Y si es algo O si te lo inventaste Más sangrados De la historia Este wey Ok Dos tiros normales Y uno perfecto Bueno mas bien Dos tiros Perfectos Y uno En el puntaje Correcto Y ya ganamos Ok Uno mas Perfecto Ay la cae No se si podemos Ganar aun Después de este Ah No No ya no Otro mas Ay esta pendejada Si la primera vez Que lo jugué No estuvo tan dificil La primera vez Que lo jugué Casi casi Ganaba A la primera Nada mas que no estaba Muy seguro De como funcionaba El juego Así que no Pero si Osea la primera vez Que lo jugué De todas Me fue muy bien Osea no la primera Jugándola aquí en directo Sino cuando lo jugué Así yo solito Y No me tomó Ni siquiera Cinco intentos Y ya había ganado Con el puntuaje Perfecto No nada mas el primer lugar Sino también Puntoaje Perfecto Ok Uno mas Como puede ser Que la falle Estando justo Ahí En el lugar Donde tiene que ser No puede ser Que carajos Me pasa Ah Por fin Yo creo que ya ganamos Ahora si Calcule 7 Dardos Aunque creo que solo se ocupan 6 Pero según yo Fueron 7 Ok Ya ganamos Perfecto Yeah Boy Y si A uno no nos da nada Pero después no nos dan Habla Dross Y esos son Top 7 A la madre del camión Ok Habla Dross Y esos son Top 7 De como Shadow Falló un dardo El Final Fantasy 7 Top 7 Espeluznante Como este Digo falla de manera Terrorífica Este wey Perturba Dross Digo perturbador Y aquí está Vamos a esperar a Tifa Y aquí estamos Tomándonos el El juguito de El juguito de De arándano Mientras esperamos a Tifa Dejen me acomodo Porque me Acomodo de una forma Diferente para Jugar a los Dardos Y ahí está Y vamos a Tifa Tomándose unas bebidas También ¿Por qué no? Y es dueña del bar Así que Al carajo Puede tomarse lo que quiera Wow Pudiéndose sentar Al lado Se sentó Hasta el final Dice Escuché que Estabas teniendo Tus dudas Dice Sé que tenemos Que pensar en grande Para hacer una diferencia Pero no así Si es que Ya vio lo que sucedió Con la explosión Del reactor Y le pareció Demasiado Pues bueno Dice que se siente Atrapada Dice si se siente mal Pues no lo hagas Una forma muy simple De pensar Pero tiene razón Cloud Es que si Como les dije Puede que Estén haciendo lo correcto Pero al hacer lo correcto También hacen muchas cosas malas O sea Toda la gente que Sufrió y murió O estuvo accidentada En esa explosión Top 7 De como Shadow Cerote Fue a los huevos Este güey Y pues ahí están Ahora quieren celebrar Por el siguiente trabajo Que van a hacer Y pues que Para el siguiente trabajo No nos van a ocupar Dice Barret Dice Cloud Está bien por mí Así es como Así es como me gusta a mí No hay contrato Ni obligación Dice Barret Me imaginé Que dirías eso Dice aquí Está el resto De tu dinero Y con algo extra Por tu servicio Ese güey Fueron los 50 pesos Que estaban ahí Y si Así termina nuestros Negocios Si tengo que Pedirte que te vayas ahora Esto es un Asunto privado Que cabrón Nos quiere correr Top 7 Top 7 De veces que Tenshin Como la caga En el amor Aguanta ¿Cuál de las dos? Ah no Son las mismas Pues bueno Básicamente Están diciendo Que En el siguiente Dejale Cloud Cloud No va a estar Incluido Y Jessie Siente mal Pero pues Dice bueno Al carajo Y si Si quiere hablar Más con Cloud Después de que Terminen Ahí de celebrar Número 7 Estos güeyes ¿Tú quieres una de esas? ¿A cuál? Jessie Si Jessie Es una muy buena Waifu Pero la gente Es como Tifo Pero o sea Si yo entiendo O sea Tifo es una Muy buena Waifu O sea Mira nada más Pero O sea Hay otras Waifus muy buenas También está Jessie Está la Waifu Que vimos al principio Del juego Este güey Ah Estos cabrones Uh Dice ¿Qué pasa con ellos? Aquí vemos unos tipos Que parecen malvados ¿Cuántos de pechuga hay ahí? Dice Ey hermano Tú eres De por aquí Dice ¿Conoces un tipo grande Con un Con un arma Pegada al brazo? Dice Escuchamos que está por aquí Dice Eso depende Dice Ah Listo Ah Te diste cuenta De una buena oportunidad Para hacer dinero ¿No? Dice 500 Dice El otro 200 Dice Claro 300 Dice Como sea Hay que encontrar Un lugar Silencioso Para hablar A la madre A la madre Estos güeyes Esa conversación Se puso muy seria En tan poquito tiempo Y si Estos tipos Estos tipos que están aquí Recuerdenos Porque es algo importante Después Después Está diciendo Después de ti Hermano Dice Dice No te preocupes No soy el tipo Que apuñala por la espalda Dice Mayoría de los días Uy Wow Cuanto miedo Cabrón Pinche Cabrón Que ni siquiera tiene No para una Para una Este Camisa Dice Entonces Dino Sabes donde Se está escondiendo El bastardo Dice Te los dije Antes Eso depende Dice Si Desperdicias Mi tiempo Dice El tiempo De Shinra Quienes decir Dice Shinra Sabe mejor Que No le conviene Meterse con nosotros Dice Como si me importara Una mierda Wow Muy rudo Bueno Según el Haha Me la peló Uff Cuál Top Siete Bellizos Uy Que es Madre Estos Gües Con sus Tristezas Ya Cabrones A la madre Me echó El combo El Wombo Combo Órale Este Buen Chic No Mami Que Feo Ten Shin Y Pues ahí está Cloud Pensaba Que estos Tipos Eran Parte De Shinra Pero no No son Parte De Shinra Son Otros Tipos Malos Así Que Cloud No sabe Quienes Solician El Carajo No es Mi Problema Y Quiere Ir A dormir Típico De Cloud Oh Y ahí está Jessie Dice Bienvenido A casa Cariño Y Cloud Es como Que Y Deja Trape Y Cloud Es como Que Esta Cabrón Y Dice Vas Dejarme Entrar Para Hablar En Privado Amor De Verana Dice Supongo Que Iré Directo Al Punto Que Pendejada Que Vergunza Ya sé Pero Que Baile Cual Baila Dice Una disculpa Por No Poderte Incluir En la Misión Dice Oh no Tu que Crees Que Es Dice Cloud Una Proposición De sexo O de matrimonio Bueno Bueno Dice Jesse Y Tengo que Piderte Que Mantengas Todo Esto En Secreto Es Un Problema Personal Que Necesito Arreglar Dice Esta Noche Dice Esta Noche Tu Y Yo Juntito Si O sea Jesse Quiere un Pedazo Del Trasero De Cloud Y Se Nota No Pero Cloud Es Como Tu Que Importas Cabrona A Cloud No le Importa Un Carajo Top 7 Empieza Con Estos Todavía Dice Bueno Como sea Puedo contar Contigo Cierto Hay que decirle Que no Nada Es cierto Uh Nos aventó La canica Digo La materia Dice Un 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 Pago Por adelantado Uh Materia La primera Materia De invocación La invocación Más sabrosonga De todas Uh La cual Esta Buenísima No puedes Para que La vean De hecho Es cierto Creo que Tenemos que Terminar El directo Después De mostrar La materia De invocación Sería un pecado No mostrarla Y las ¿Qué? Este Güey Bueno Y claro Es como que Ah Esta cabrona Con sus cosas Dice Solo es Otro Jale Y vemos Unas palomitas Bueno Son palomas Son como Ay Quien sabe Que chingos Son Son pajaritas Yo creo que Si alcanzamos A mostrar La materia En vocación Al menos Una vez Antes de que Terminemos Este directo Hay bastante Tiempo ¿No? Ah Recibes Esta Güey Ah Recibes Que la puedes Aplicar No mames Ten chino O sea Ah cabron Te hace falta Ver más Bags Y aquí Está el Big Changos Y el otro Güey Y pues Dice Como ya No hay Trenes Pues Toma No prestas Esas motos El El jajajaja jajajaja jajajajajaja ahhh ¿qué pasó esto? jajajaja jajajajaja ahhh no mames este ch... jajajajajaja ahhh la verga te mamaste no 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 wey aquí recuerda que es una idea real no a ese wey le hicimos el big changas y bueno jajajajajaja ahhh no wey ¿Qué es esto de vergas? Ay, me pichó usted eso Pero bueno Um Piché Sorry Jesus, es una referencia A alguien que conocemos en la vida real Pero se pasó de vergas Luego te explica, aquí no lo hagas Dile por Whatsapp No le vayas a decir aquí por el chat Porque es gente de la vida real Y yo soy como soy el anónimo Pues No queremos que queden conexiones con gente De la vida real Yo soy el anónimo, así que tú luego le explicas A Tenchi O bueno, luego le puedo explicar yo también Y ok, esta misión consiste En partir madres Eso es todo No wey, tú no eres el anónimo Tú eres el Hase Y pues bueno Este wey, de las cartas sin nombre Twisted Fate ¿O quién? Bueno Y pues ahí está, ¿no? Parece ser que lo de la explosión Enorme A... Ella piensa Que lo que usó Para los explosivos Era muy poderoso, ¿no? Así que quieren conseguir Unos más débiles esta vez ¿Ves? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice Pero como no puede Contactar a su... A la gente Que normalmente le traen esas cosas Pues ahora Lo va a conseguir directa de la fuente ¿Ya le explicaste? Ah, ok Y pues ahí está, ¿no? Nuestra misión es Robar esas cosas Para los explosivos Y aquí hay un escaneo de Identificación Así que ya saben Que estamos por aquí En camino ¿Y este minijuego? Estaba divertido Te tienes que chingar Al Big Changos Y nada, es cierto, nada Nunca le había puesto Atención a la música Está, está buena Si me la referencia Estaba chingona De lo que mencionaste Ah, hijo de puta Yo quiero agarrar la rampa Vete de aquí Carrito de chocones Ok, ya Hay que agarrar la siguiente rampa Porque este cabrón No nos dejó Casi chocaba De hecho creo que se choqué Un poco ¿Recuerdas el movimiento de la B Que te había dicho Isis? Ahí está Digo Tenshin Pues ahí está ¿Crees que Cloud Tiene sus morritas? Sí, sí tiene De hecho esta morra Es como que la Es como Ay, Cloud Móntame De hecho es muy obvio Pero Cloud No le importa un carajo Cloud es como Ok Ah, la madre Leí a los dos Y no sé ni cómo La morra bien dramática Que Oh, no vamos ¿Qué hacemos? No sé qué Y Cloud Cállate Qué culero Mi chicleas mamón Oh, se me olvidaba eso Que hay un tan Como Molotovs Y es otro movimiento Que me gusta bastante Pero ese Me tengo que acercar Para hacerlo Ese ¡Cállate! ¡Muere cabrón! Y con esto hay que tener cuidado Porque cuando empiezan a sacar esa bolita Significa que van a hacer un movimiento Que pega cerca de Donde están ellos O también te pueden disparar Creo que disparan láseres Ahí está, eso ¿Quién sabe que disparan? Pero algo disparan Tienen ganas de nada más Comprar el Play 4 por el Final Fantasy 7 Como el Switch con el Smash Sí, es que es un buen Es un muy buen juego Se hace que está bastante sabrosongo Al menos a mí me parece que sí vale la pena Pero hasta eso PlayStation tiene bastantes Exclusivos buenos Si te gustan los RPGs Que a ti no sé Pero yo digo en general Para gente que le gustan los RPGs Esta Persona 5 Golf War también está Un muy buen Juego exclusivo de Play ¿Qué más? Los juegos de Uncharted A mí no me gustan mucho Pero el 4 parece que está bastante bueno Está Bloodborne El cual es buenísimo Uno de mis juegos favoritos de Play 4 Recientemente salió un juego que se llama Ghost of Tsushima Está bueno No me interesaría mucho jugarlo Pero Tiene muchas cosas buenísimas Persona 5 ¿Lo quieres jugar? No sé si sea el tipo de juego Que le guste a todo mundo Es un buen juego Pero siento que no es para todo mundo Necesitarías jugarlo O verlo para saber Porque si Te digo Tiene unas cosas que Siento que no le van a interesar a todos Ya caídense cabrones Pichis Pichis morro llorando Y apenas le voy a ayudar Que cabrón Y aquí Pasa algo inesperado La me neutral Con buen limit Ándale Bueno La hace como si No tuviera el limit Persiguiendo a los municipales Regularmente es al revés Y aquí vemos uno de los personajes Nuevos de este remake Que es un Ex miembro de Soldier Que suena muy extraño No me gusta su voz Pero en si el personaje está divertido ¿No? Está interesante Que tengo mis sospechas Yo creo que está enamorado de Cloud No es cierto Bueno Parecería Un poco O ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Ya se movió mucho! Eso también usa la letral, ándale Y sorry, si no leo mucho el chat de repente Es que está difícil voltear a ver el chat Mientras estoy aquí Esquivando todos los chingazos y todo Ya ven lo que dicen No manejen Y tomen No se que voy a hacer, tengo que tener cuidado Uy, yo recordé, no me acordaba de eso A la madre Esto persigue más de lo que pensaba No me acordaba No me acordaba No me acordaba No me acordaba Pero en debajo No me acordaba Ay, ¿no helmets Uy, eso murió, creo Ok, sí, ahí se murió Que por cierto, las escenas de esto me gustan Las escenas de este juego ¡Ja! ¡El pinche trampósano! Ese ven con la rolita de la pinche piñata Pero ya, güey, ya se murió, ya se murió, güey Eso es muy bien resignado, así como, bueno, valió madre Ande el abajo B, medio raro Ah, no, de hecho ese no es Es un movimiento que... Es uno diferente El abajo B, que es en Smash, con el Limit Es uno que va a salir de la parte 2 Aquí no sale, en la primera parte Bueno, esto donde yo recuerdo es de la parte 2 Pero sí, ya, terminamos ¡Uh! ¡Uh! Pasamos la prueba Dice Cloud Dice Cloud ¿Cuál prueba? Dice ya Pues manejar Dice Creo que hice más que pasar Dice ya No le lia Dice Apenas lo lograste Si estoy siendo honesta Dice ¿Cómo sea? Dice Seguro te contuviste porque estaba contigo Dice Cloud La morra bien soñada Y ese güey como que Iba linda ver con la clase Así como que ¿Qué? Y acá no le agarró las nalguitas En lo que le da un buen abrazo Y pues ahí está, ¿no? Se está acabando El viaje Y por cierto A Tenchin El abajo B Que tú dices de Smash El de Limit No es ese Primero que nada Es un Limit Y lo que hace Es de que manda a volar A todos los enemigos Por eso en Smash Cuando un enemigo Tiene como 40 daño Nada más Ya los manda a volar A la chingada Y pues está diciendo El Big Chungus, ¿no? Que tiene hambre Pinche Big Chungus, ¿no? Con hambre Y bueno Y ahí digamos No se verbo Mata Acenta a pesos medios No, hay monos A los cuales Mata con 40 Tío, porque yo lo he hecho No estoy de verbo O sea Bueno, como 45 80 el más pesado ¿En serio? Tío, yo he matado Personajes con Menos daño, ¿eh? Que lo que estás diciendo Tío, porque lo he hecho yo O sea No te estoy verbiando No es de que Ah, no, sí, güey Yo vi No, o sea Lo he hecho O a lo mejor Un personaje ligero No me acuerdo Yo lo hice Desde el medio Del estadio Pero creo que no tiene Nada que ver Porque normalmente Los avinta hacia arriba Y uno con cero Ah, pinche Jesus Estás bien OP Estás bien roto, güey Te hace falta Que tener fe, cabrón Aquí estamos, ¿no? En el área residencial De las placas de arriba Bueno, más bien De la parte de arriba De las placas Porque pichos No, sí, pichos sí, güey Y a fax Pues ahí está, ¿no? Básicamente Dice ella Que sus padres Viven ahí Porque trabajaba Su padre para Shinra Dice Mientras que Uno vivía Una vida cómoda Pues Lentamente Shinra mataba El planeta Lo cual es triste Y aquí está, ¿no? El Big Changos Quiere hablar del gato Pero se asustó Y se fue No te preocupes Los Big Changos Tendrás otras oportunidades Y pues ya ven, ¿no? Esta es la área bonita De Midgar Donde sí Puedes ver el sol O puedes ver la luna Y puedes ver el cielo Porque las otras partes No Al Kars Jr. Se le fue Kars Jr. Te vas a este de vergas Pinche McDonald's Este güey Pinche Wendy's Pues ahí está, ¿no? Quieren ir con su mamá Con la mamá de Jessie A comer Pero Cloud Tiene una misión diferente A él no le va a tocar comida Él tiene otra misión planeada Nada más falta que diga Y dice Ok, ahí que entra Y dice Claro, tú sabes qué hacer Y dice Y dice ¿Por qué no esperas por allá? Avántate ya, Tenchir Muchas referencias La guerra de alguien Aguanta Pero sí está Ferre de esa madre Ja, 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 ja No, me estoy en chido Más teorías Eh, güey Traje Traje chetos Flaming Heart Ja, ja, ja Ah, la verga Y pues no Le está diciendo a Jessie Que este es un Jale Que le encarga a Cloud Y dice Necesito que robes Algo de mi casa Que les podrá hacer eso Pero ahorita verán Qué es lo que quiere Que robe Y se entra Por la parte trasera Cuando esté a salvo Entra Y dice La señal Será obvia Me imagino que son Los gatos No, no es cierto Suriste, güey Esa es la señal Ah, guacha El pinche gato gigante Y ahí está ese güey Juzgando a Cloud Como no mames Cloud ¿Por qué te está robando Las cosas? Pinche gato rata, güey Le está diciendo el gato Mientras se lame las bolas A la madre Ah, pensé que se vea Pensé que yo Traspasó el piso Dije, la verga se movió Pero no Si pisó bien el piso Y luego se fue corriendo Ok Hay que empezar Con este plan Si adentro Encontrarás Un cuarto Con dos puertas Dice No tomes la de enfrente Toma la de la derecha Y ahí lo encontrarás Ok Vamos Cloud Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Pues ahí están teniendo Una conversación ¿No? En la cocina Agárrala de enfrente No, no se puede No te deja Y pues Ahí hay un pequeño detalle Dice mi papá Estará ahí Pero está bien Por eso estará bien Pues Jesse ¿Qué considera? Manda al tipo Frío Que no le importan las cosas A robar algo De tu padre Que está en coma Bueno Dice pues que Tiene cock Big DC Dice Jesse Que pues Tiene una identificación Que quiere Que robe Cloud Y dice que Jesse lo podría hacer Pero que no Tiene los huevos Para hacerlo Dice que su padre Es supervisor De Pues Que se encarga De mantener ahí Algo de un rector Un pinche cloud Mamón Gracias Oh Y aquí hay algo En el piso Ok Hay una carta ¿Quieren Que lo lea O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo leo o no lo leo? ¿Qué opinan? Jesus Y Tenchín ¿Qué Creen ustedes Que sea lo mejor ahí? ¿Lo leo? Ok Vamos a ver Ahora ¿Qué dice Jesus? Pero siendo Cloud No le haría Ah Este güey ¿Pero qué opinas tú Cabrón? Tú no eres Cloud Cloud es ese güey Cloud no la tiene Chiquito Bueno A ver Ahora ¿Qué opina Jesus? Y si no se puede Contestar Entonces Ok Ya dijeron Los dos Que lo lea A ver Vamos a ver Dice querido Mamá y papá Lo siento por no entrar en contacto Antes Dice estoy Trabajando En un lugar Luego les digo cuál es Dice que está trabajando como actriz Según Dice no fue fácil Pero tuve mucha ayuda En el camino Pero pude tener un rol principal Aquí hay dos tickets para mi obra Dice estoy Esperando con ansias Esto no Y básicamente aquí hay un poco de Como Historia De que sucedió con Jesse Lo que sucedió con Jesse Es que ella antes de empezar con todo esto Lo de Avalanche Es un aporo Ah Dije ¿Cómo que un aporo De los de League of Legends? Ok Lo que pasa con Jesse Es de que antes de empezar con todo esto De Avalanche Ella era una actriz En otro lugar muy lejano ¿No? Donde hacen como shows y cosas Y ella iba a ser la princesa En una obra Pero algo sucedió Por eso está la carta ahí Con los boletos Que Para la obra ¿No? Y dejó de ser actriz Por una razón muy importante Y se unió a Avalanche Por algo Que van a explicar en Poco tiempo Así que hay que ser pacientes Por mamá No, no, no Fue algo que le pasó Algo trágico Dice que la admisión cumplida Y se está preguntando ¿No? Acerca de las obras Y eso De Jesse Y le está diciendo a su mamá Que porque Sigue siendo como Un ayudante En Donde pone las obras Y eso En vez de ser Pues el papel principal ¿No? Y ella lo puede hacer Y dice Ya sabes En realidad me gustaría Quedarme a platicar Pero tenemos que irnos Y dice su mamá Tan rápido Y dice Jesse Pues sí Pero no planeamos En pasar por aquí Pero wech Quiere a probar algo De tu pizza Y dice Mmm Que bueno Chetas Flaming Hot Es súper bueno Bueno Ok Estuvo bueno Las referencias El punto es de que Si no O sea El plan Para los Para los que no saben El plan de Jesse Era que Cloud Robara eso Mientras que Están adentro Distrayendo a su mamá Porque iban a ocupar Esa identificación Para algo que Vamos a ver Adelante Y dice Aquí viene la parte Difícil Y se usará esto Para entrar A Shinra ¿No? Este wey Vamos a quedarse La pancita Y se lo siento Pero se van a quedar Afuera Solo yo sé Que robar Y de donde robarlo Y dice Así que solamente Necesito entrar Y dice Así que solo Vinimos hasta acá Para comer pizza Y dice Jesse Creen que Pues Los iba a dejar Que se fueran tan fácil Y dice No Simplemente Distraigan a los demás Blablabla Que rico cheto Y dice Si Ocupamos Una distracción Y pues dice En ellos ¿No? Que Le da un putazo Por mamón Bueno El punto es de que En lo que ya entra Robar lo que ocupa Los demás van a distraer A los guardias de Shinra Y dice Que cuando ella Aviente la bengala Entonces es La señal Para que ellos Vayan a hacer Lo suyo ¿No? Si, si Ya te me gustó Mucho Mejor hazlas Bueno Haz una más Chismal Ay wey Pero que no se Parezcan tanto A la vida real Porque ahí ya 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 Está muy cabrón Ay la verga ¿Qué nos pasamos de vergas Con eso? Iba a ser una Que era muy obvio Pero en general No Un cierto deporte Ya sabes cuál Pero no Ya no dije Ya no dije Dije no Ya Mucho de la vida real Ándale Como esa madre Esa mamá Por eso no lo dije Porque Si esa madre Es como que Demasiadas coincidencias Oh Lo que estaba diciendo Biggs O sea el personaje Que está hablando ahorita Es que Jesse Iba a ser El papel principal De una obra Y en la noche Que sucedió eso Que apenas Ya está en la obra Que su padre Colapsó Porque Trabajaba demasiado En un lugar Donde estaba un reactor De energía de Mako Pero que Pues tuvo como que Una intoxicación Por la energía Mako Porque se desmayó Y se desmayó Ahí abajo Y tanto tiempo Estuvo ahí desmayado Que pues ahora Como que Quedó en un coma ¿No? Por eso Por la intoxicación Y eso es lo que Le hizo cambiar de A Ser una Actriz A Tratar de trabajar Para Shinra Y de tener Lo que está haciendo Con la energía ¿No? De Mako Este video Prolapso A su papá Y no No Jesus Ese no era el deporte Que pensaba Era otro Y se Biggs Mako es la esencia De la vida misma De la Bueno no vi lo demás Que decía Y se me es algo Que simplemente puedas Usar en un reactor Dice No Y se Ah por cierto No le digas a Jesse Acerca de esta Pequena conversación Dice Se va a enojar Y nos va a golpear Dice Claude Bueno No prometo nada Dice Está hablando en serio Claude Nos va a putear Así literalmente Hijo Nos va a putear Bueno Y aquí Se trata Nada más Mantenernos Ay Dice que les llaman A mostrar La materia De invocación Pero desafortunadamente Ya pasamos mucho tiempo De hecho Nos pasamos de la hora Que dije que iba a jugar Ya vamos Cuatro horas Y casi diez minutos En directo De hecho Ahora si Cuatro diez minutos Exactamente Lo dejaremos aquí ya Siento que ya es mucho tiempo Cuatro horas Con diez minutos Es uno de los directos Más largos Que me ha aventado En mucho tiempo Los más largos Que hacía Eran los primeros De Kingdom Hearts Pero Después de eso Ya no los hacía tan largos Los hacía a lo mucho De una hora y media O dos A lo mejor dos y media Pero no más Y ahorita ya casi Cuatro horas y media Que opinan Le seguimos un poco más O ahí ya estuvo Porque Hay algo muy sabroso Que pasa Aparte de la materia De invocación Así que No sé Que opinan ustedes Que dicen ustedes Que hagamos Le dejamos aquí Continuamos Lo demás Después Y les muestro Mañana para más hype Ok Que opinas tú Jesus Quiero Pedir la opinión De ambos En lo que me dan Sus opiniones Voy a hacer algo Rapidito Que no es Pues Nada de la historia Porque Como Jesus Está Haciendo cosas Al mismo tiempo En lo que responde Ok Mañana Ok Está bien Voy a hacer esto rápido Que es este Un lugar de entrenamiento Es una pelea De entrenamiento ¿No? La cual No nos ayuda Mucho Porque ya sabemos Cómo pelear Pero lo que hace Es que nos da Experiencia Y también Puntos Para mejorar Las armas Así que siempre Es bueno Ahí está Mañana Ok Ya está Nada más Quiero terminar Este entrenamiento Y ahora sí Creo que es todo Y le seguimos Mañana Ok Antes de irnos Ok Bueno Casi Cuatro horas y media Me gustó mucho Este directo Me Me pareció Bastante bueno Me divertí Espero que ustedes También se hayan divertido Mucho Y que les haya gustado El juego El juego me parece Muy bueno Me parece buenísimo Técnicamente Será mi tercera vez Jugando Todo este cacho Y ahora sí Me estoy divertiendo Mucho Tanto como La primera vez Hasta diría yo Porque sí Es un juego Que me Me gusta bastante Se me hace muy interesante Los personajes El mundo Así en general Y muchas de las cosas Que suceden Con referencias Con referencias Se llaman las dinámicas Del juego La verdad está muy bonito Sí el juego está Está muy bueno Yo siento que Es de ese tipo de juegos Que sí vale la pena Comprar Un Playstation Nada más Bueno un Playstation 4 Nada más para jugarlo Siento que vale la pena Obviamente hay muchos Otros juegos buenos Que también son buenísimos Para comprar un Playstation Nada más Por esos juegos Pero este sí vale la pena Bastante Está muy bueno Lo recomiendo A Casi cualquier persona Al principio Me quedé pensando Que tal vez a Jesus No le interesaría Porque hasta donde Pude ver Jesus No es muy de RPGs A menos que sí tengan Bastante acción ¿No? Como estilo Final Fantasy XV De hecho a él Le gustó Final Fantasy XV El cual yo no considero Muy bueno No considero que está Al principio está bueno A la mitad Tiene sus buenos momentos Pero Tres cuartos En el juego Uy Se pone pésimo Se pone malísimo Se pone muy malo Pero bueno Ahora sí Muchas gracias Jesus Muchas gracias Tenshin Gracias a Lionel También a Lolero ¿Quién más se pasó Por el directo? Me parece que son todos ¿No? Sí A cualquier otra persona Que haya revisado El directo Que no haya dejado Ningún comentario Ni haya hablado Ni nada Igual Les agradezco mucho Y espero que Se le hayan pasado bien ¿No? Me gusta mucho este juego Mañana vamos a empezar Otra vez A las 7 PM Hora del Pacífico A continuar con esto Tiene que ser A las 7 fuerzas Es la hora mágica Y bueno Ahora sí Muchas gracias Otra vez a todos Los que pasaron Sobre todo Jesus Tenchin Que se quedaron Casi todo en directo Aquí De hecho creo que Jesus Si se quedó Mayoría en directo Aquí Casi todo Enterito Y bueno Ahora sí Me despido Espero Que este viaje Les parezca tan Bueno Tan interesante Mágico Y sabroso Como a mí Ah el comando Lo que es agregar Te la pelaste No se pudo Ahí luego lo trato De agregar De hecho mira ¿Sabes qué? Mañana Cuando empecemos Si no No Es el otro bot Mañana Si quieres Cuando empecemos Me dices ¿Cómo? Y lo agrego yo mismo Si es que lo tengo Que agregar yo Si no Pues chingue su madre No Ni modo Bueno Ahora sí Mañana Les muestro La materia Invocación Y algo sabroso Que va a suceder Ya saben Se lavan el trasero Tengan mucho cuidado Tomen agua Y nos vemos Próximamente Hasta luego Miren Como Como Clau los mira Los está juzgando Clau mirándolos Desde arriba Los juzga Es como Te mandé una foto De mi pipi Por favor responde Ok Ahora sí Nos vemos en la siguiente Bye Hasta luego